Música Bueno, si quieren vamos iniciando esta sesión, introduciendo la reunión, pues muy bienvenidos a esta primera reunión, el diálogo del 2017 del Centro Tepoztlán, que hemos organizado conjuntamente con el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México y el Centro de Estudios China-México de la UNAM. Estamos esperando la llegada de Enrique Dussel. El tema de la reunión de hoy, pues me parece que no podía ser de mayor actualidad. A una semana de la toma de posición de Donald Trump, precisamente como presidente de los Estados Unidos. El tema de la desafiante relación China-Estados Unidos en la región Asia-Pacífico y sus implicaciones, yo diría, para México. A mí lo que me gustaría destacar básicamente es que lo que no hay duda es que tras la sorpresiva y polémica elección de Trump y este belicoso periodo declarativo de amenazas internacionales del presidente electo, algo que creo que no tiene precedente, por lo menos en lo que yo recuerdo, de la historia de nuestro vecino del norte. Pues no hay duda que el tema es de actualidad, pero también importante para el mundo y importante ciertamente por sus implicaciones para México. En esta ocasión, pues no vamos a estar hablando de México, lo hemos estado haciendo en las últimas tres sesiones del Centro de Apostlán, cuando examinamos con bastante detalle con algunos de los equipresentes, muchos de los equipresentes, lo que podía ser el panorama y nunca nos imaginamos, ¿verdad? Bueno, pues primero que iba a llegar Trump y segundo que iba a continuar de una manera tan inusitada en sus planteamientos frente a México, como yo diría, chivo expiatorio, yo he dicho como punching bag de Goliath sobre un David que tiene una onda bastante débil. Y todo esto que nos ha indignado tanto, quizás ha hecho que a falta de reacciones del gobierno, pues nos está llevando realmente a que haya enormes vacíos. Pero el tema realmente de China y los Estados Unidos, pues nos parece sumamente importante. Por eso cuando Eugenio y Casio plantearon la posibilidad de esta reunión, incluso con la perspectiva de que pudiera estar presente el embajador saliente y el embajador designado entrante, que en último momento, pues nos indicaron que preferían no participar. Pero desde entonces, pues pensamos que lo que podría ser muy interesante es hacer un recuento de esa relación de China con los Estados Unidos y muy particular, pues conociendo que se trata de una historia muy vieja y que ha habido etapas muy particulares en el desarrollo de esa relación. Lo que no hay duda es que lo que preocupa en esos momentos es que después de la iniciativa de Obama de un TPP para contener a China, junto con los países de sus socios del Telecán y ocho países más del área de Asia Pacífico y muy particularmente yo diría el caso de Japón, ¿verdad? Como aliado importante de los Estados Unidos. Hoy lo que estamos viendo, pues es un proceso en el cual, más allá de las amenazas sobre México, pues se han dado una serie de declaraciones muy importantes de parte de Trump y algunas de las personas más cercanas en relación al tema de China. Ya nos van a platicar de ello, Eugenio, seguramente con bastante detalle, pero no quiero dejar de destacar el hecho de que el tema de China, indudablemente que ha sido el otro gran tema de política exterior que ha saltado en las declaraciones de Trump, ya sea que se trate de dar señales en cuanto a materia económica y de posible establecimiento también de aranceles extraordinarios a las importaciones de productos chinos, o ya sea que se trate de las cuestiones políticas que uno hubiera pensado, pues que estaban ya muy definidas después de Kissinger y Nixon y el giro que tuvo la política entre Estados Unidos y China. Pero esta señal es ahora que trata de dar o que da hacia Taiwán y muy recientemente, pues inclusive las amenazas militares frente a la presencia China en los mares, en el mar de China precisamente, pues es algo que nos debe hacer pensar. A mí me parece que esta es una entonces excelente oportunidad para analizar el tema y pues no solamente verlo en esa perspectiva estricta de la relación emergente que pueda darse entre China y los Estados Unidos en este nuevo contexto del Pacífico Sur, sino del mundo. Y creo que algo que sería muy interesante es discutir cuáles son las implicaciones para México, porque creo que todos estamos conscientes también de las posibilidades que existe, no solamente desde hace tiempo, sino muy particular ahora, de una relación más estrecha entre México y China, una mayor cooperación en todos los ámbitos, muy particularmente el de las inversiones y del comercio internacional y la tecnología. Bueno, pues para esos efectos yo diría tenemos un cartel de lujo programado ya simplemente con la presencia de Eugenio y de Casio y creo que tenemos la expectativa de tener una buena sesión de reflexión y diálogo. Creo que no necesitan mayor presentación. Lo que me gustaría simplemente mencionar en estos momentos es que lo que hemos platicado hasta el momento, por problemas también de tiempo que tiene Eugenio, es que podríamos dedicar pues una primera, tal vez media hora, en fin, a que Eugenio nos hiciera la presentación fundamental. Segundo, vendrían una presentación complementaria de Casio, sobre todo en lo que respecta al área Asia-Pacífico, él fue embajador en Corea del Sur, entonces conoce también bien el área. Y eventualmente pues tener los comentarios de Enrique Dussel como presidente, como coordinador del Centro de Estudios China-México sobre el particular. Repito, creo que no lo requieren en la presentación, pero nada más para los que no conocen suficientemente Eugenio, pues yo nada más quisiera resaltar dos cuestiones importantes. Más allá de haber sido embajador en China dos veces y el primer embajador y después repetir, pues no hay duda de que ha sido un persistente analista de la situación de China, que conoce bien su historia, su presente y pues las perspectivas que pudiera haber de China y del mundo. Director del Centro de Estudios de Asia y África. Fue director del Centro de Estudios de Asia y África, entre otras cosas. Pero antes de eso, después de haber estudiado en Leeds y en Sussex, que fue donde nos conocimos, en la Universidad de Sussex, pues todos sabemos que ha tenido una larga carrera diplomática y que a partir de enero de 2009 se convirtió en profesor asociado en el CIDE. Y desde entonces, pues en el CIDE, en la UNAM y aquí con nosotros en el Colegio de México, ha hecho permanentemente pues un estudio sobre la situación de China, que lo ha llevado a hacer publicaciones muy destacadas, muy importantes, sobre China, que creo que confirman precisamente su gran conocimiento y experiencia concreta sobre la problemática de este país. Así es que yo le paso la palabra entonces a Eugenio. Muchas gracias, gracias a ustedes por estar aquí esta mañana. Yo ya me había preocupado cuando me hizo, iba a decir, persistente, dije, iba a decir, perdonad. Bueno, voy a hablar, tratar de hacer una media hora, de los antecedentes de la relación China-Estados con los Estados Unidos. Cuando surge la República Popular China, por circunstancias unas aleatorias y otras ya perfiladas desde antes, China y Estados Unidos se enfrentan, se enfrentan militarmente en Corea. De tal suerte que los primeros 22 años de la relación China-Estados Unidos fue una relación de contención por parte de Estados Unidos para evitar que hundiera el comunismo chino en Asia y de la parte de la República Popular China, pues de sobrevivir. Aunque ellos habían hecho una alianza a un solo lado, que la Unión Soviética, con los años se habían cambiado mucho. Desde muy temprano los chinos habían de intercalar su pertenencia al bloque soviético, ideológico y político, con esfuerzos a veces fugaces de un tercer camino. En la conferencia de Bandung nada más mencionaría eso. Pero resumiríamos que estos primeros 22 años, desde la administración de Truman, presidente demócrata, hasta la administración de Johnson, también presidente demócrata, que China muestra la amenaza en el enemigo número uno de Estados Unidos. Las cosas comenzaron a cambiar hacia fines de los años 60 y ahí voy a tratar con un poquito más de detalle por qué cambiaron. Uno, del lado chino, porque desde principios de esa década empezó a abrir, a hacerse pública, una disputa que tenía características ideológicas al principio entre Mao Zedong y Nikita Khrushchev. En cuanto al papel del mundo comunista frente a Occidente, que para Khrushchev en aquellos años 57, 58, requería de una distensión en las tensiones que había entre los dos bloques antagónicos, Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras que para Mao en aquellos años, y lo decía en un lenguaje un tanto florido, el viento del este domina el viento del oeste. Quiere decir, no es el momento de apaciguar al imperialismo, no es el momento de apaciguar a Trump, diríamos ahora. Y entonces Mao empezó una disputa con los soviéticos que con los años habría de culminar en el año 69, en marzo de 69, con un enfrentamiento militar en la frontera noreste, sobre el río Usuri, en la isla de Chen Pao, con la Mánsk para los rusos. No es la muy pequeña de un kilómetro cuadrado, donde se enfrentaron a nivel de batallones, y donde se solaron, los soviéticos sobre todo, miraron tanques y miraron muy avanzados, y los chinos respondieron con la actividad pesada y armas antitanque. Ese enfrentamiento había de provocar la posibilidad, que nunca se ha dibujado claramente, pero existió, de que el liderazgo soviético, Brezhnev y Kosin, y el modelo político del PESCUR, el Partido Comunista de la Unión Soviética, lanzase un ataque nuclear limitado contra China. O sea, en 51, en la guerra de Corea, MacArthur intentó lo mismo contra China, y por eso fue una razón por la cual finalmente lo repitaba MacArthur. Bueno, pues en 69, 69, 70, 70, esa posibilidad la manejaron los soviéticos también. Esas son las idoneas de la historia. Ahí empezó rápidamente para... Ah, bueno, Mao había lanzado la terrible revolución cultural a partir de 66, que fue el asalto al poder. El poder que él mismo había creado lo asaltó. Y cuando Mao había hecho eso, había calculado, creo que correctamente en su momento, en 66, 65, 66, que la guerra de Vietnam, que estaba poniéndose al rojo vivo, no degeneraría, en la percepción china, no degeneraría en un intento estadounidense por atacar por tierra a Vietnam del norte. Con lo cual, Mao calculó, China no se verá en la tesitura, que se había visto en el año 50, de tener que enfrentar a los estadounidenses, esta vez en el flanco sur. Pero en cambio, el peligro de un ataque soviético era real, era claro. De manera que ahí Mao empezó a especular. Nombró un grupo de cuatro generales para que hicieran un estudio sobre qué le convenía a China. Cuatro generales que habían sido semicurgados en la revolución cultural y que tenía un secretariado de la Cancillería de China, uno de los cuales el principal secretario era Xinjiang Hui, que fue el que años después sería el primer embajador de China en México. Y ese grupo de generales contestó claramente una pregunta, ¿qué le conviene más a China? ¿Seguir enfrentando a Estados Unidos o enfrentar a los Estados Unidos? ¿O a ninguno? Bueno, el estudio nunca lo habíamos conocido completo, pero aparentemente la respuesta era muy sencilla y se le resume a aquel viejo dictum de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces empieza un proceso en el año 70 de acercamiento con Estados Unidos. Bueno, antes de eso, gana las elecciones Richard Nixon, un político caracterizado por un feroz anticomunismo que decide sacar a su país del pantano de la guerra de Vietnam. Y saca en 69, muy temprano, lo que se llamaría la doctrina Guam, o la isla de Guam, donde abiertamente dice Nixon, Estados Unidos no volverá a intervenir para tratar de salvar a un régimen amigo en el lejano oriente, o sea, hacia oriental. Era el mensaje que hace que eran salidas de Vietnam. Y al mismo tiempo, Beijing y Washington decidieron reactivar las pláticas informales que habían tenido en el pasado en forma intermitente en Varsovia, entre la embajada estadounidense en esa ciudad y la China en esa ciudad. La reactiva era a principios de los 70 y los estadounidenses dan el mensaje claro, queremos mandar un delegado de alto nivel a China si los chinos están de acuerdo. Mao y el liderazgo recompuesto para que estaban saliendo de la revolución cultural nunca contaron de momento porque Estados Unidos decidió ampliar su campaña en Vietnam llevarla a Camboya, los bombarderos aquí los famosos, para destruir la ruta de Ho Chi Minh, como se llamaba entonces. Y también porque en China se empezaba a gestar otra crisis política, que era la ruptura entre Mao, que ya estaba muy viejo, y su sucesor declarado en el noveno congreso de 69, que era el limpiador. Entonces, esos factores retardaron un poco la respuesta de China, pero finalmente esta respuesta llegó, primero de manera simbólica, y el Departamento de Estados Unidos aquí se hace cuantelado, Mao invitó al viejo periodista Edgar Snow a ver el destino del 1 de octubre de 70 en China, pero publicaron la foto de la presidencia del no con Mao hasta diciembre de 70. Pero el mensaje no lo agarró Estados Unidos, tuvo que intervenir Pakistán para que finalmente se pusieran de acuerdo, y la respuesta de Ada Pochero Lai fue el presidente Nixon es bienvenido a China, como él quiera, como jefe de Estado o como turista. Entonces ya se desataron varios hechos que nos va a tratar porque será muy largo, hasta, entre ellos, dos visitas, una secreta y otra abierta, ya en 71, de Henry Kissinger, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en donde negocian la visita de Nixon a China, que se efectuaría en la primavera, en abril de 1972. Esa señal que Nixon informa a la prensa de su país del mundo desde mediados de 70, cuando dice, el año que entra voy a ir, ya nunca dijo China Roja, voy a ir a la república popular China. Y efectivamente se hizo la visita, bueno, solamente ese hecho modificó la votación de las Naciones Unidas, y muchos aliados de Estados Unidos de la OTAN o más cercanos como Gran Bretaña y Francia, incluso Israel, cambiaron su voto en la Asamblea General en octubre de 71. Después de 22 años, la cuestión de China se decide, y por mayoría de votos de dos tercios, que la única representante legal del país llamado China era la República Popular en la OTAN. Entonces se abre otro capítulo de la historia. Un mes antes de eso, se había ocurrido en China lo que oficialmente se llama un intento de golpe a Estado de limpiado contra el mar. Pero no se supo eso públicamente sino hasta dos años después. Bueno, así empieza la narración. En abril viene la visita de Nixon a China. En febrero, mes antes de 72, México, García Rómez y Juan Hua en Nueva York, firmaron una declaración conjunta anunciando el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la República Popular. La visita de Nixon no cuajó en establecimiento de relaciones diplomáticas por el asunto de Taiwán. Nixon no quería tragarse el sapo de quitar el apoyo militar y desconocer diplomáticas al régimen que habían protegido por tantos años. Entonces, terminamos con un acuerdo de la República de Shanghái que es un acuerdo en donde cada quien dio su interpretación de los hechos. Y sería hasta 1978 de diciembre cuando se comunicó a la prensa mundial en China y en Beijing y en Washington que a partir de 79, China y Estados Unidos tendrían relaciones diplomáticas plenas. Era el gobierno de Carter en enero de 79 se hacen efectiva las relaciones y poco después llega Deng Xiaoping, el personaje que había sido desfenestrado en 1976, que lo había desterrado al interior de China, que Mao lo rescató en 73 y que volvió a caer en 76, en abril de 76, pero nunca cayó tan gravemente como la primera vez y que regresa después de Muerto Mao como el hombre fuerte. Pero nunca con un cargo importante, era nada más viceprimer ministro. Y otro cargo que solamente los conocedores sabían qué significaba, era el jefe de la Comisión Militar Central de China, del Partido Comunista y del Consejo de Estado. Y con esas banderas fue recibido en Washington con tapete rojo, como jefe de Estado. Y hizo una gira Deng Xiaoping, que siempre fue un antinorteamericano feroz, que llegó a Texas, en un rodeo se puso un sombrero que le quedaba y quedaba Deng le dio unos 50. El sombrero texano a veces enorme, ¿no? Entonces, ahí empieza una relación de conveniencia, ya no es para manejar la carta China, la carta de Washington contra Moscú y viceversa, Estados Unidos la carta de China contra Moscú, sino ya era otra cosa. Los primeros, las primeras años, o sea, de 1979 a 1986 la relación marchó bien, sobre todo para China, porque fue una apertura, junto con eso fue una apertura financiera de China, después la comercial. No fue Estados Unidos la economía que más influyó en términos de inversiones o en términos de comercio en ese boom de la economía china, fueron los asiáticos. fueron los asiáticos y sobre todo los chinos de ultramar, los de Taiwán, los de Hong Kong y los que estaban en el resto del mundo. Pero el hecho es que ese impulso de China se hizo en un momento de acuerdos bilaterales muy importantes. A partir, después de Carter, cuando llega Reagan a la presidencia, a partir de ahí y hasta la fecha todos los presidentes de Estados Unidos han visitado oficialmente China una vez por lo menos y otras ya no como jefes de Estado, ya no como visita de Estado. Es decir, han pasado por China Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo y recientemente Xi Jinping. Y de Estados Unidos también todos los presidentes han ido menos Carter, que no alcanzó a ir, después seguiría como visita personal. Eso dice muchas cosas. Yo no voy a citar algunos, quiero resumir algunos hechos de altibajos de esa relación. El primer, después de esa expansión, la primera caída de la relación es la crisis política en China de China en México, porque Eduardo era entonces el embajador de México allí en China. Y viene el conflicto, vienen las protestas estudiantiles, la oposición y termina con la masacre de junio de 89 en la plaza de China al menos, la plaza de la paz celestial. Entonces, y además un hecho político, una represión que fue vista por todo el mundo. La represión es que fue en China popular, digamos, la revolución cultural no se vivía en el mundo. Los soviéticos filtraron una película que me enseñaron los soviéticos en Costa Rica, entonces, si ya sabía que yo iría de China, nunca me lo sabía, de los excesos chinos y las masacres y la violencia. Pero esto desde 89 lo vio todo el mundo, lo vio todo el mundo. Entonces, ahí decide el gobierno de Estados Unidos ponerle sanciones a China y arrastra a sus aliados, incluyendo Japón, pero Japón salió pronto de ese mecanismo y entonces hay un enfriamiento de las relaciones. Para el Partido Comunista Chino, la lección que sigue hasta ahora vigente fue que Estados Unidos en el fondo lo que quiere es acabar con el concepto de poder, la estructura ideológica y política que se habían dado el Partido Comunista Chino. Y eso no lo van a aceptar. Eso le llamaban, y hasta las fechas le siguen llamando, le llaman la contaminación espiritual externa. No democracia, no cambio de partidos, por eso aquí no hay eso, ni siquiera por Constitución. Esta fue la primera caída. Debo decirles que al año ya no sabía qué hacer de Estados Unidos porque poco a poco todos sus aliados se fueron saliendo porque China era un gran negocio. Aunque se descaí un poco la economía, para 1990 y más adelante volvió a florecer, del todavía ya se había jubilado, todavía ejerció el poder tras bambalinas activo hasta 1992 cuando tuvo que hacer un viaje al sur de China, así se llama el viaje al sur de China, para salvar la reforma económica porque la facción más radical del Partido Comunista Chino, quien crea que el Partido Comunista Chino es un olorítico, está totalmente equivocado. Siempre había, hasta el día de hoy ha habido pugnas entre facciones. Entonces, la facción más radical estaba dispuesta a cerrar la apertura económica sobre toda la capital. Y, ten para salvarlo, se fue al sur acompañado de su hija y le salvaba a la gente, no a los comités del partido, ya estaba muy sordo y fue cuando hizo frases tan extremas como aquella de enriquecerse es glorioso. Y muchas más. Y entonces, sacó adelante la reforma, viene del Congreso 12 del Partido Comunista, ahí se jubila Deng Xiaoping en una fotografía histórica que se para el último día del Congreso y una fotografía histórica, no la puse aquí, está Deng, ya está todo viejito, con dos personajes a los que normalmente les dijo un pasillo delante de todos. Tú, Tianzemin, que había asumido la gestatura del partido de manera provisional después de la crisis de 89, tú, Tianzemin, y tú, Hu Xin Tao, que tenía 50 años, van a ser los próximos dirigentes de China, de un liderazgo colectivo, dijo Deng. Claro, él telegrafió que Ines eran sus sucesores por los siguientes 20 años, de ese tamaño de la fuerza de Deng. Después de eso, ya se fue a su casa, terminó en 97 su vida. Sigue, después de que pasa el impacto de Tianzemin, hay una recuperación, este, hay una recuperación de las naciones sinoamericanas, bueno, hay otro factor más importante para el Partido Comunista Chino, además del levantamiento popular que tuvo que aplastar en 89, y fue la caída del comunismo real. La desaparición de la Unión Soviética para los chinos fue una gran, para los chinos comunistas, una gran elección que hasta la fecha la olvidan. Hicieron documentos, entre 1990 y 1992, el Partido Comunista hizo multitud de estudios políticos sobre qué pasaba en el mundo, qué significaba el fin del comunismo real, del socialismo real de Europa. Y la conclusión de eso fue muy fácil, nosotros no vamos a caer en ese error, nosotros no nos vamos a abrir políticamente, primero vamos a ser un país poderoso económicamente, una sociedad próspera, vamos a sacar de la pobreza, muchos millones de chinos nos hicieron en 30 años, de la pobreza extrema, y luego ya veremos, pero mientras tanto no vamos, aquí va a haber probablemente, no sé cuál era cuál, si la perestroica o el glasno, va a haber un glasno pero no una perestroica. Ya en el año de 90, bueno, entre 89 y 93, 94, la situación con Estados Unidos fuera, no fría, pero era tibia, hasta que finalmente, en octubre de 97, Tianzmen hace una visita de Estado a Washington, y empieza, es muy curioso porque Tianzmen había, quería acercarse a Estados Unidos desde muy temprano, pero sus colegas no lo dejaban sobre todo Li Peng, que era primer ministro, y después cuando ya lo, cuando Li Peng se jubila en el primer, en el primer lustro del gobierno de la administración de Tianzmen, es decir, 2002, 2007, entonces tiene mayor margen de maniobra Tianzmen, sobre todo porque nombra como primer ministro a un personaje notable, Chu Rongji, ese sí quería el capitalismo en serio, no andaba con cuentos, y este fue el que reformó las empresas estatales chinas, este fue el que hizo que quebraran y que jugaran con las, son empresas estatales pero juegan con las reglas del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, de todas maneras, después de la visita de Tianzmen viene otra caída, vienen dos crisis muy graves, una, en 99, este, el, la aviación norteamericana y la OTAN que estaban bombardeando del lado para arrodillar a Yugoslavia que no sigue atacando a Kosovo, este, bombardear por error la embajada norteamericana de China y ahí se despertó un movimiento, los movimientos en China son muy peculiares, unos son, la mayor parte son estimulados, otros no, y los que no son estimulados tienen mucho miedo a los chinos, a los chinos gobernantes, esto fue una, la reacción popular contra Estados Unidos fue tan grande que tuvieron, tenían miedo los dirigentes chinos de que fueran a asaltar o a quemar la canciller estadounidense como ya han hecho una construcción cultural con la canciller británica, no llegó la sangre al río, pero, entonces fue una crisis muy grave que poco después se agrava, no sé si poco después o antes, aquí tengo una, pero es por ahí, creo que fue un poquito antes, hay una crisis porque llega el presidente de Taiwán Teng otro Teng no Teng Xiaoping no Teng Xiaoping no nuestro Teng Flora Nostra Flora bueno entonces había decidido el último, es decir, el primer presidente electo de China de la República de China en Taiwán, es el primer paso a la democracia en Taiwán que además, él pedía él fue el primero que dijo olvidémonos de la República de China somos otra cosa y ahí sí, eso China el liderazgo chino leyó como una agresión norteamericana y entonces hicieron maniobras militares con municiones de verdad alrededor de Taiwán entonces rápidamente Estados Unidos movió la séptima flota, etcétera, etcétera no se olviden no se olviden que Estados Unidos tiene probablemente después de la de la sexta flota en el Atlántico tiene el arsenal naval más poderoso del mundo desde desde 49 lo tiene todo hasta la fecha en torno a China o sea, cuando los chinos se ponen nerviosos no exageran bueno después de eso vienen los ataques pero llega estaba la presidencia de Bush hijo y vienen los ataques terroristas a Estados Unidos y el primer jefe de Estado que reaccionó bueno, no el primero como el tercero que le llama a Bush fue Xi'an Xemi y le ofrece todo el apoyo etcétera y hay un vuelve la luna también Estados Unidos y China en ese gobierno los dos Bush tuvieron buenas relaciones con los chinos por eso ambos irían en 2000 en 2013 fue las olimpiadas o en 2000 ¿qué? fue las olimpiadas ocho vuelven los dos padre e hijo a China uno de ellos presidente de las instituciones a festejar con sus amigos chinos esa relación bueno llega después de llega Obama a la presidencia la relación entre China y Estados Unidos estaba pasando mal no en lo geopolítico ni en lo militar sino en lo económico la subvaluación del Dramin B el apoyo financiero para las grandes empresas chinas etcétera etcétera había una discrepancia pero en la al empezar la segunda parte la etapa del gobierno de Obama no fue la primera con Hillary Clinton como secretario de Estado en pie de Estados Unidos a tejer una nueva estrategia frente a China y sale la idea de aprovechar el acuerdo de los cuatro países del grupo de APEC que iban a ser una zona de libre comercio y Obama se monta en ella y la extiende pero dejando fuera China esa fue la primera señal de que aquí vamos a Estados Unidos regresa a tener su influencia política en Asia después la secretaria Clinton va a este va a un viaje por Asia y después va el mismo presidente para decir que Estados Unidos ha estado otra vez vigente en Asia se vio como un reto a los chinos de todas maneras las visitas de la gira de Obama por Asia fue en noviembre de 2009 pero antes en 2008 había hecho una visita oficial al Estado de China Xi Jinping el nuevo dirigente chino llega a Estados Unidos en visita de Estado en junio de 2011 se reúne con Obama en el Rancho Mirage de California sobre todo para discutir los problemas en 2011 los problemas graves ya de la guerra de digamos del yihad musulmán porque China tiene muchos problemas en ese aspecto pero luego la relación se enfría y se vuelve muy tensa yo termino con lo siguiente llega la administración Trump y cuál es la reacción de China bueno hay como muchos nosotros están esperando a ver realmente qué va a pasar cuando ya empiece a ejercer el poder este hombre que hasta ahora ha sido muy agresivo con China y con México el el este el principal aparentemente no sé cuál es el principal o el secundario pero uno de los principales ideólogos de si se puede decir así de 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 Trump es Steve Ballon Steve Ballon en 2014 en el Vaticano pero a control remoto hizo una conferencia que es notable por lo que dice y resumo en tres palabras Occidente en su tradición judio-cristiana está en decadencia por una globalización mal entendida una globalización que habla de lo heterogéneo que habla de la de 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 multicultural que permite el matrimonio de de homosexuales que permite el aborto y ese es un atentado contra el capitalismo histórico el capitalismo de tradición judio-cristiana ese capitalismo dijo Bannon en el Vaticano ese capitalismo capitalismo bíblico le llamó imagínense entonces ese capitalismo puro se enfrenta con un capitalismo de compadres que tiene su propia expresión en la Unión Europea por eso apoyamos todos los movimientos nacionalistas de Francia y de Inglaterra dijo Bannon en 2014 porque esa nueva amenaza y el enemigo número uno el enemigo número uno es el Islam fascista entonces tenemos que recoger porque hubo un momento en que en el mundo había estado soberanos poderosos y ahora ya no son poderosos porque nos hemos dejado contaminar es una combinación de moralidad tradicional judio-cristiana con racismo más que disfrazado menos que disfrazado bastante abierto con nativismo una concepción impresionante que se hizo al calor de una organización que se llama la derecha religiosa europea y que tiene en el Vaticano a un socio que es el cardenal Raymond Bar un enemigo abierto del Papa alejado del Papa Francisco bueno eso es más para que sepan cómo vienen todas estas ideas ahora para los chinos con este término ¿qué significa todo esto? puede ser una amenaza en cuanto es que lo cumplen y eso va a hablar casi después en Asia su posición pero en términos en términos digamos globales para China es una buena oportunidad de tomar el liderazgo en la defensa fíjense la otra ironía de la historia el partido comunista de China se va a convertir en el defensor del libre comercio y de la libre movilidad de factores frente a los nativistas proteccionistas que son Trump y los demás esa es la historia así es la historia para quien se le olvide que se mueve que así es y en la contradicción bueno ahí lo dejo para no yo dije que media hora me pasé de media hora gracias pues muchas gracias Eugenio por este recuento sobre todo de algunas cuestiones políticas que son pues fundamentales para entender la situación actual de China y su relación con Estados Unidos ahora le pasaría yo la palabra a nuestro amigo Casio Luiselli Casio Luiselli también es economista de la UNAM y también ha tenido una carrera diplomática distinguida no hay que dejar de mencionar claro su doctorado en la Universidad de Wisconsin verdad que lo metió primero por todo el panorama agrícola y de las cuestiones del desarrollo rural y después todo su papel que jugó pues muy importante en el gobierno de López Portillo con el programa alimentario nacional el sistema alimentario mexicano que ya se le olvidó a mucha gente pero que pues fue un planteamiento fundamental para hacer a México autosuficiente y competitivo en materia de desarrollo agropecuario que tiempos aquellos este pero pero más allá de esto pues ha tenido una carrera diplomática muy importante este Casio embajador en Sudáfrica me antecedió ahí algunos años y después pues fue también embajador en Corea del Sur y embajador de México en Uruguay y también este como pues prácticamente muchos de nosotros este terminamos el sector académico llegamos en una etapa tardía a diferencia de una gente como Enrique Dusselt pero Casio tiene entonces también una larga experiencia y una muy importante relación también con el Centro de Pozlán el Colegio de México y bueno pues estaremos atentos a lo que nos tiene que decir Casio este ahora sobre todo me insistió mucho en que pudiéramos proyectar sus mapas me dijo entonces un solo mapa ojalá podamos poner un poquito más grande porque no sé hacer nada si pueden verlo bien o aquí alguien joven que pueda ponerlo más grande ahí aparecen también bueno lo que yo quiero comentar es es más más prosaico más específico pero tiene relevancia porque para mí muestra un punto de contradicciones frontales entre Estados Unidos y China entonces en esta circunstancia que Eugenio pintó también y con tanta elocuencia yo creo que hay que atender a este tema en particular y ahorita lo voy a tratar de explicar con brevedad debo decir que lo que me motivó a comentarlo con mis amigos Eugenio y Mauricio fue cuando el señor Trump recibe la llamada de la presidenta de Taiwán a instancia del senador Bob Dole no nos olvidemos quién es Bob Dole y podemos acusar a Trump de muchas cosas yo desde luego sumo adjetivos contra él de ignorante etcétera etcétera pero no es un ingenuo no es un ingenuo y esa llamada a mí me alarmó enormemente porque más o menos entiendo lo que significa para China la tesis de una sola China y lo que le costó construirla con Estados Unidos como Eugenio lo comentó entonces eso para mí sonó una alarma muy fuerte y lo que traté de entender qué está haciendo qué está pensando el señor Trump hay tres puntos y qué bueno que está aquí enrique con nosotros él quiere sobre todo concesiones comerciales pero es muy difícil lograr concesiones comerciales sin pasar por una guerra comercial en el caso de China y eso es extremadamente alarmante y obviamente tiene que ver mucho con el asalto a México con el telecán somos sus puerquitos China y México entonces hay una primera cosa muy importante que yo creo que es lo que está detrás del afán del señor Trump que es extraer concesiones pero gravísimo poner la política de una sola China como la carta de negociación pero fue explícito el señor Trump dijo a mí por qué me tengo que estar atado a la política de una sola China lo estoy citando tal cual sin tener ninguna concesión a cambio lo puso en la mesa y luego dijo aquí quién me va a venir a mí a decir que debo o no debo recibir una llamada telefónica quejándose de que le habían dicho pero por qué este toma la llamada de la presidenta de Taiwán bajo esta política de una sola China me alarmó mucho lo traté de estudiar de seguir lo hablé desde luego inmediatamente con Eugenio que yo siempre cuando paso una cosa así busco Eugenio porque él es el que me da faro y dirección y hoy en la mañana para venirme acá al colegio están en todos los cabezas del periódico en Europa hoy en la mañana el señor Tillerson diciendo no vamos a permitir que China tome esas islas entonces China inmediatamente reaccionó y dijo el Partido Comunista muy prudente todavía dijo bueno más bien no vamos a hacer caso como que no escuchamos bien qué quiso decir y el Global Times que es supuestamente libre pero en el fondo también responde el Partido Comunista se le tiró de frente y encima dijo quiere una guerra al señor Trump ok ese es nuestro territorio entonces yo con esto colegas lo que quiero poner el realce es la gravedad y lo que significa el mar de sur de China y mandó el portaaviones exactamente el primer portaaviones se llama Taiwán si lo quieres ver así así le llamaba el primer portaaviones el primer portaaviones se llama Taiwán ahora qué sucede con este importantísimo mar lo reclama China como suyo y tiene la famosa política los nueve trazos que verdaderamente conocíamos en un gandalle porque los nueve trazos llegan hasta acá y China dice bueno esto es mi mar háganle como quieran son los nueve trazos y por las islas Paracelso están por acá y las islas Spazli que están por acá yo construyo la legitimidad territorial del mar de China pero ese mar es mío Vietnam que no es cualquier país Vietnam es un país sumamente importante entre paréntesis tiene 90 millones de habitantes y es el país del sur este asiático que ha tenido más empuje y más impulso y más cohesión en los últimos años es un país volcado al mar a ese mar y está nada menos que el Golfo de Tongkín aquí para Vietnam es vital poder navegar en paz en el mar del sur de China no es nada más China Vietnam también y todos aquí conocemos la historia de Vietnam como fue ocupada en la época de los por los chinos y es el país con más nexos con China históricos de todos los países de Indochina entonces esta contradicción se complica porque no solo es una cosa entre Estados Unidos y China sino también Vietnam tiene intereses vitales y muy legítimos en ese mar hay otro país también importante que nada más tiene 102 millones de habitantes nada más que se llama Filipinas y Filipinas también reclama un pedazo importante de este mar y en el atolón Scarborough está acá le sirve a Filipinas para decir es parte de Palawan de esta provincia filipina entonces tenemos una filipina que reclama una porción del mar de China un Vietnam que reclama una gran porción del mar de China del mar del sur de China del mar del sur de China perdón South China South China y también tienes a Malasia pero no es nada más la Malasia peninsular es la Malasia de Borneo y si lo ves de punto de vista estratégico es las puertas de salida del mar del sur de China hacia el secho de Malacca pasar por Singapur y conectarse hacia la India voy a hablar con más detalle de la India también entonces para mí eso me me pone en una cititura muy compleja porque el señor Trump si va a seguir jugando a negociar o concesiones comerciales o el mar del sur de China bueno estamos ante una coyuntura sumamente compleja sumamente delicada por ese por este mar que tiene aparentemente mucho gas y mucho petróleo obviamente muchos recursos pesqueros también pasa el grueso del comercio de Asia hacia Europa y sobre todo por este mar recogen los japoneses los coreanos los chinos el petróleo de Pérsico y por ese mar pasa cuando quieren ir a la India que en sí mismo es un fenómeno político de primera envergadura y también por el canal de Suez es vital es vital el mar del sur de China y ese es entredicho esta declaración de hace unas horas del señor Tillerson muestra que hay un equipo de halcones que francamente es muy preocupante quiero comentar seguramente Enrique y Eugenio lo vieron también el libro del profesor Peter Navarro de la Universidad de California que se llama Death by China es como muy bien lo puso Eugenio un argumento fascista racista brutal en contra de China Death by China búsquenlo quién es el señor Navarro hoy es funcionario del presidente Trump para negociar con China para negociar con China entonces bueno ahí yo siento que la cosa está muy compleja ahora déjenme elaborar un poquito más aunque ya dije el argumento para mí el argumento central aquí hay una confrontación fundamental entre las dos potencias del siglo XXI fundamental porque los atributos de la gran potencia es poder tener control de las rutas de navegación no seamos ilusos las flotas americanas lo dijo Eugenio muy bien la flota del pacífico no sólo la séptima que está en Japón son otras flotas garantizan la navegación y el comercio pero también garantizan la hegemonía de Estados Unidos sobre los mares no es cosa menor Estados Unidos obviamente no reclama ni una gota de ese mar y se declara neutral respecto a los innumerables reclamos de todos los países que acabo ya de mencionar y no voy a repetir sólo que sólo que Filipinas llevó a la corte de arbitraje en la Haya el caso de su derecho a las islas y por lo tanto a tener una porción de soberanía en el mar del sur de China China dijo no lo reconozco para mí no significa absolutamente nada yo quiero una negociación amigable amistosa sin problemas con Filipinas pero yo no reconozco el arbitraje China perdió el arbitraje y la pérdida del arbitraje significó más o menos lo siguiente es muy complicada toda la jerga legalista de todo esto pero no puede reclamar mar patrimonial ni mar territorial 12 y 200 millas si tú usas las islas construidas artificialmente no te dan el derecho conforme a la ley del mar a reclamar mar territorial y mar patrimonial fue un golpe duro para China pero China eso pasó mucho antes del señor Trump dijo no lo reconozco y yo voy a seguir negociando con Filipinas el tema se complica mucho la cosa porque el Vietnam apoyó a Filipinas Vietnam desafiando a China por lo que comentaba para ellos es vital que China no les pueda cerrar la puerta ni en el Golfo de Tonkin ni en el mar del sur de China en eso pasan dos cosas peculiares llega el señor Duterte a gobernar Filipinas es un poco lo que está diciendo Eugenio están llegando personajes rarísimos y llega el señor Trump el señor Duterte yo me metí a la Wikipedia por curiosidad no es lo que yo creía un novato un bravocón de cantina es un político profesional que ha sido alcalde muchos años tampoco es un tipo que no que no sabe lo que está diciendo y con Xi Jinping y para sorpresa de los chinos declara el divorcio de Estados Unidos o sea cambiar su adscripción hegemónica y hace sentido porque China se ha convertido como en tantos otros casos en el gran mercado de Filipinas y está ahí no más sin embargo el señor Duterte quizá por las presiones americanas hizo flip flop no sabemos bien hoy por hoy donde está Duterte pero tiene en la mano el arbitraje a su favor y eso es muy importante hoy por hoy están ambos países China y Filipinas diciendo bueno vamos a encontrarnos y entendernos en cambio Malasia está firme en su posición de reclamo de ciertas islas y de ciertas porciones del mar y con Malasia acompaña el pequeño Brunei aquí estamos hablando de Borneo en realidad y Tailandia dice un lenguaje muy terso que ojalá se pongan de acuerdo pero no se mete más para allá y el grandote de abajo que en el fondo Indonesia está calladito y Singapur también reclama cositas porque Singapur es el paso ahora ese paso lo controlan los Estados Unidos en caso de una confrontación lo controlan las flotas americanas y eso para China es pésima noticia porque es la yugular para llegar al Pérsico y al canal de Suez entonces yo por eso digo que veo una situación muy complicada ahora déjeme ir un poquito más a lo que está para mí en juego queda claro que un atributo de una potencia hegemónica que domina esos mares desde los 40 cuando vence al Japón es el control en el mar y la navegación en el mar el control militar pero ojo que China no nada más reclama su mar porque hay pesquería porque puede haber gas y petróleo porque es la liga estratégica hacia la India y para muchas partes de China poder navegar libremente hacia el Pacífico Norte donde se enfrenta con Japón y donde también está por cierto Corea y que por cierto que está pasando ahí está el mar de Bering que ahora se puso de modo otra vez porque ya hay navegación en el Ártico y el cambio climático va a seguir abriendo rutas al Ártico o sea para China señor Tillerson no es un cuento poder navegar libremente en estos mares yo por eso digo entre paréntesis y ahorita voy a abundar un poquito que el canal en Managua no me parece absolutamente una locura ni una imposibilidad el canal en Managua es tener una alternativa al canal de Panamá oye que es más barato no es que sea más barato Panamá es que necesitas tener una ruta B ¿qué pasa hacia acá? hacia acá hay un proyecto que se llama el canal CRA en la parte más delgada de Tailandia para poder obviar esta ruta no se ha construido pero están en las discusiones y si ustedes se meten a la prensa de aquellos países van a ver que es un tema muy importante luego está por eso siempre me río joven de los BRIC me río además con malicia porque les tengo mucha antipatía yo a los BRIC Susana sabe de esto está la competencia con India en el Índico y está la estrategia famosa el collar de perlas que según India le está poniendo China para poder navegar libremente hacia el Golfo Pérsico y el Canal de Suez y eventualmente África también está la disputa estratégica en Birmania por tener salida por ductos o poder habituallar en algún puerto birmano por eso Birmania se ha convertido en la niña de los ojos tanto de China como de India y México no toma recado no abre embajadas ahí le parece una cosa extraña y lejana y está haciendo un puerto en Pakistán pero lo está construyendo un tremendo puerto en Pakistán en una tierra la tierra de los Baluchis que la tierra de los Baluchis llega hasta Irán porque la soberanía de Pakistán sobre Baluchistán es muy tenue muy tenue y ese es el collar de perlas que los indios ven con preocupación China está haciendo claramente sus cosas y su proyecto porque obviamente va a ser el competidor hegemónico de Estados Unidos entonces yo sí veo ahí una situación muy seria muy delicada y es un poco lo que yo quería poner y resaltar para Estados Unidos es vital tener el control poder cerrar la llave o no de esos lugares por su posición geoestratégica y para la construcción China de la gran potencia del siglo XXI y sobre todo en sus territorios es también vital ahí está la contradicción eso era lo que yo tenía que decir bueno gracias gracias por tu provocativo análisis geopolítico geoeconómico creo que es muy importante entender este contexto mucho más amplio me parece que es una buena una buena introducción además decir no solamente un buen complemento a lo que dijo Eugenio sino una buena introducción para lo que puede ser la participación de Enrique Dusselpeter como saben ustedes pues es el coordinador del centro de estudios China-México en el UNAM y yo creo que pues una de las personas que más importancia le ha dado a la relación a la relación del análisis de es decir a la relación de China con México pero también con América Latina aquí en México se celebran y se han celebrado periódicamente reuniones muy importantes con el sector académico con el sector empresarial y desde el UNAM yo creo que pues representa realmente el centro más importante de análisis en estos momentos sobre el tema de China afortunadamente pues Enrique estuvo dispuesto a a compatrocinar esta reunión en el centro China-México del centro de Motlán y el Colegio de México y creo que Enrique que también pues es de sobra conocido por su formación en Alemania en Estados Unidos en Europa y en México este seguramente es una persona que nos va a ayudar a entender mejor también que está detrás de toda esta situación en lo que se refiere a los flujos de comercio de inversiones etcétera y cuáles pueden ser las implicaciones para México que es un poco el comentario que le pedía yo a este Enrique Guisera Enrique Adelate Sí, muchas gracias este feliz año a todos hay un buen grupo de amigos colegas miren brevemente algunos comentarios bueno y muy agradecido con Mauricio un placer honor de estar acá con Casio con Eugenio ¿no? Un par de comentarios tal vez ahí de puente entre las presentaciones y la posterior parte de preguntas discusión ¿no? a mí me gustaría comentar dos o tres aspectos yo diría en esta nueva relación triangular México Estados Unidos China que está cambiando en forma significativa un primer tema de tomar mucho más en serio a nuestro querido Donald Trump ¿no? que creo que no le hemos hecho mucho caso y entonces todos nos encontramos sorprendidos segundo tema aspectos relevantes en esta relación y en estos debates que se vienen probablemente desde la próxima semana hay dos o tres propuestas ¿no? estrictamente a quemarropa ante las presentaciones de Eugenio y Casio tal vez dos o tres comentarios de nuevo en este diálogo ¿no? pareciera ser que rápidamente nos estamos acercando y digo y esto avanza de día en día ¿no? no habrá que esperarse hasta el 20 de enero pareciera que rápidamente lo que estamos viviendo y ahí sería interesante escuchar los comentarios de los ponentes pero también del resto nos estamos acercando a este tema de una guerra comercial si uno revisa el China Daily hay creciendo varios comentarios editoriales sobre este tema de guerra comercial quien perdería quien ganaría entre Estados Unidos y China pero claro a diferencia de en esta relación triangular a diferencia de la relación Estados Unidos México en la relación Estados Unidos China lo que estamos viviendo en estos últimos dos o tres días es un muy preocupante escalamiento militar que esa componente no la tenemos en la relación México Estados Unidos el envío de este portaaviones el único portaaviones en este pequeño estrecho donde además Taiwán envía este un grupo de aviones F-18 donde además Japón y Corea del Sur alarman mantienen alerta sus respectivos ejércitos etcétera en un estrecho que bueno si uno lo ve en el mapa pues es relativamente pequeño lo que estamos viviendo es un muy rápido escalamiento militar entonces pareciera ser por supuesto están las amenazas la discusión el tema de Trump hacia China etcétera por lo que estamos viviendo como decían por ahí hoy 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 es un escalamiento militar y en donde el tema de negociaciones puede ser realmente prácticamente secundario a mi me parece que hay esta relación que ya adelantó Eugenio estos tropiezos que seguramente no son coincidencia por parte de Trump acercamientos con Taiwán etcétera y ahí sería interesante escuchar los comentarios de Cásio y de Eugenio pues pueden llevar a una insospechada y muy rápida y relativamente violenta no necesariamente militar pero el envío del portaaviones es una llamada de atención muy violenta muy rápida por parte de China lejana a una discusión comercial en donde en el 2018 tal vez se llega a un acuerdo o no pareciera que ahí el grado de tolerancia por parte de China es de 0.0 no sé digo lo pongo en un extremo y que va a afectar por supuesto la relación de China Estados Unidos América Latina casualmente la presidenta de Taiwán está en estos días en Centroamérica y entonces bueno estamos ahí viviendo un juego de intereses que se está moviendo de nuevo día a día de nuevo sería interesante ahí escuchar comentarios al respecto de nuevo son cosas del día a día no es que uno tenga que hacerle demasiado caso pero uno revisa recientemente Nigeria expulsó a la representación de Taiwán de su país y China lo sacó en primera plana etcétera entonces pudiéramos muy rápidamente todo lo que vimos en los últimos 10 o 15 años de una normalización que permitió que Centroamérica jugara abiertamente con Taiwán con China etcétera eso puede cambiar rápidamente dos o tres temas en términos de nuevo de esta relación triangular México China Estados Unidos y enfatizando un grupo de aspectos más bien desde una perspectiva mexicana uno yo invitaría habría que hacer no lo he hecho la verdad pero me tomé unas cuantas horas de nuevo de revisar desde 2015 las diversas declaraciones de Trump desde que fue uno de los candidatos para el partido republicano y yo tengo que decir ahí autocríticamente y generalizo la crítica de que no lo hemos tomado suficientemente en serio es decir desde el 16 de junio del 2015 cuando Trump fue uno de los creo que eran 8 o 9 candidatos del partido republicano Trump ha sido muy enfático y muy claro digo lo de menos es que no lo tomemos en serio pero eso a él yo creo que no le dará mayor relevancia desde el 17 de junio por ahí acabo de publicar hay un par de cosas al respecto Trump ha sido muy coherente enfático en temas del libre comercio del muro de quien va a pagar el muro de aranceles de impuestos etcétera etcétera entonces no es un tema de ayer hoy desde que es presidente electo etcétera sino que el tema ha sido recurrente es más con las propias empresas de Ford Toyota etcétera señaladas mencionadas hace un año y medio y repito esto desde una perspectiva mexicana en términos de lo que pasará desde el 20 de junio me parece que hay que tomarlo mucho más en serio incluso ahora bueno Paul Ryan de Estados Unidos planteó este tema del impuesto transfronterizo de una forma tal vez menos insultante para México para de una u otra forma pagar por lo que ellos creen que es necesario yo destacaría y acá hay que hacer un trabajo más detallado que en términos de estrategias hacia México y hacia China por supuesto que el presidente electo es relevante pero su gabinete y la gente cercana al presidente electo es al menos si no es que más relevante en el caso estrictamente comercial ya se mencionó el caso de este Peter Navarro pero en el caso de Wilbur Ross que será todo indica el próximo secretario de comercio es una postura hacia China y particularmente hacia México mucho más agresiva yo les diría acá tenemos un buen grupo de diplomáticos pues sería interesante ahí analizar la nueva diplomacia si estos son los diplomáticos uno diría pues cómo estaría el resto pero en donde Wilbur Ross pensando del 20 de enero en el futuro en la relación y el tema de la renegociación del TLCAN pues ha planteado a pregunta expresa si esto no genera incertidumbre en el TLCAN dice cito hace un par de días no habrá guerras comerciales y diré por qué veamos el peso mexicano la razón por la que ha colapsado es porque todo mundo sabe que los mexicanos tendrán que hacer concesiones punto cierro cita bueno digo el que no entendió pues uno dirá bueno claro y antes del 20 de enero de nuevo ha continuado en forma muy coherente con las empresas Ford Chrysler General Motors etcétera antes de ser presidente les ha hecho indicaciones oye no te conviene salte etcétera etcétera esto de nuevo yo diría no se ha visto con suficiente detalle y yo diría en un segundo punto y me voy un poco más rápido pero en términos de aspectos relevantes de esta nueva relación triangular y apuntando también a una posible renegociación del TLCAN etcétera y de nuevo desde una perspectiva mexicana uno yo invitaría a considerar a que la cadena autopartes automotriz en México no es México no es la economía mexicana ni es el TLCAN digo ni más ni menos pero parece que todo es Ford y entonces la renegociación se va a concentrar si San Luis Potosí va a recibir o Zacatecas ojo por la economía mexicana es un poco más que la cadena autopartes automotivos representa un poco más del 1% de la población económicamente activa la economía mexicana y del TLCAN pues tiene una enorme heterogeneidad sectores que han ganado sectores que han perdido regiones que han ganado regiones que han perdido resulta asombroso de nuevo que toda la discusión se centra en un grupo de empresas todas automotrizas yo invitaría a irnos más allá de esto segundo yo les recuerdo y yo les diría pensando en esta relación triangular pensando en posibles renegociaciones en el futuro etcétera sorprendentemente la brecha del PIB per cápita entre Estados Unidos y México del 94 al 2015 según el Banco Mundial se ha ensanchado es decir si en el 1994 la diferencia del PIB per cápita Estados Unidos y México fue del 20.95% es decir México tenía un PIB per cápita cinco veces inferior al de Estados Unidos este 23 años más tarde es del 16% según el Banco Mundial entonces en fin simplemente para plantear pues digo si acá fuimos los grandes ganadores habrá que discutir tercero si las exportaciones mexicanas a Estados Unidos aumentaron se quintuplicaron etcétera ojo no es algo extraordinario del comercio mexicano la dinámica de las exportaciones totales mexicanas fueron muy superiores que las que se dirigen hacia Estados Unidos y particularmente hacia un grupo de países concretamente incluso chino es decir las exportaciones en 23 años de México a Estados Unidos aumentaron cinco veces a China siete veces simplemente para ante la acusación de ustedes se beneficiaron puede ser pero con otros países y el total la dinámica fue muy superior otro tema no irrelevante ante la acusación de empleos y México se roba empleos etcétera es bien interesante con base en las fuentes de empleo manufacturero de los tres países del TLCAN de que efectivamente del 2000 al 2015 el TLCAN perdió 5.2 millones de empleos manufactureros ojo Canadá y Estados Unidos reportan la totalidad de la pérdida México solo ganó 300 mil empleos manufactureros es decir incluso asumiendo que todos los empleos que México ganó 300 mil empleos en 15 años pues apenas representan el 5.9% de los empleos perdidos en la región entonces la pregunta es no sé dónde está el otro 94% en México en aras de productividad se fueron otros lugares etcétera no están no es un tema irrelevante y por último digo hay un par de argumentos adicionales yo diría el principal tema en términos de pérdidas de empleos manufactureros en Estados Unidos y en Canadá además del tema significativo de la productividad es decir los empleos desaparecieron no se fueron ni a Shenzhen ni a Tijuana sino que no existen el auto se produce con menos empleos un tema muy interesante y que dimensiona en forma diferente y genera tensiones en esta nueva relación triangular vinculado con varios recientes estudios del Cechimex es claro llama la atención la pérdida de competitividad de las exportaciones estadounidenses al mundo a América Latina y particularmente a México repito la pérdida de competitividad si tomamos la relación Estados Unidos China América Latina Estados Unidos sus exportaciones desde una perspectiva latinoamericana caen del 46% del total al 32% 2000 2015 y con un par de formulitas muy criticables etcétera esta caída de casi 150 mil millones de dólares en el 2015 representan alrededor de 840 mil empleos de nuevo es criticable hay sectores que son muy intensivos en fuerza de trabajo otros menos pero según el departamento de comercio esta pérdida de competitividad de las exportaciones de Estados Unidos generaron una no creación de empleo de 840 mil empleos esto dimensionó en forma muy diferente la discusión de andar persiguiendo 700 empleos de Carrier 2000 empleos de la Ford etcétera etcétera ante un problema diferente termino simplemente destacando entonces de que en fin esta argumentación este claro y cuál es la contraparte en esta relación triangular en América Latina en México es Asia y es China es decir China es el principal país que en los últimos 15 años no es que llene espacios en el futuro sino que ya los ha llenado rápidamente desplazando a China y si además Estados Unidos dice yo no quiero participar en estos mercados etcétera China ya lo viene haciendo en forma muy dinámica en el comercio financiamiento proyectos de infraestructura termino entonces simplemente señalando que no se trata acá de de todos y este llamado a la unidad de México todos contra Trump y entonces de izquierda a derecha todos estamos a favor del TLCAN y un llamado sin contenido ante el caos partidista falta de argumentos falta hoy en día México no tiene la gente que tenía especializada en negociaciones comerciales no existe entonces desde el 20 de enero México y la Secretaría de Economía tiene un serio problema de expertiz quien se va a enfrentar a este tiburón porque la gente que negoció el TPP y otros acuerdos comerciales se fueron a Ginebra están en otros lugares y hay un grupo de gente altamente ignorante y las metidas de patas y argumentos etcétera pueden ser grandes y yo invitaría entonces a un reajuste o un shift como dicen de la discusión de México China Estados Unidos a plantear el tema de una agenda de competitividad de las exportaciones de América del Norte y particularmente de Estados Unidos que está afectando si lo que te interesa son empleos está afectando en una dimensión muy diferente y no solo es México muchas gracias bueno gracias Enrique por esta exposición que yo creo que complementa muy bien desde el ángulo particularmente económico comercial los dilemas ante los que se encuentra pues yo diría Estados Unidos China México y de alguna manera América Latina en alguna reunión reciente que teníamos precisamente el grupo Nuevo Curso de Desarrollo platicábamos con algunos amigos sobre la problemática general de América Latina quizás a mí nada más antes de que pasemos a un breve receso para tomar café tenemos tiempo antes de pasar a la segunda parte de nuestra reunión quisiera insistir en que lo que creo que estamos viendo en estos momentos es que México definitivamente necesita conocer mejor estos es decir estas relaciones también no solamente México con Estados Unidos que a veces pensamos que las conocemos bien y no tenemos todos los detalles de la complejidad y de cómo se cruzan diferentes cuestiones muy importantes las de migración las de económicas las que tienen que ver con el terreno estrictamente de la seguridad sino también estamos viendo que muy claramente estamos ante un mundo del cual no 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 enterados aunque a veces creamos que lo estamos la exposición que nos hacía este Casio después de Eugenio sobre la complejidad de la problemática en el mar de China etcétera sobre todo en el sur del mar de China yo creo que muy pocos este hemos examinado en ese sentido y lo que sería importante y lo que aquí todos coincidimos es que México pueda ahora a partir de si no lo ha hecho hasta el momento pues a partir de la semana próxima verdad el 20 de enero empezar a no solamente diseñar una una estrategia frente a esta situación sino yo diría que México pues contra lo que muchas veces pensamos puede ver hacia el futuro con todas estas amenazas algunas oportunidades claro las amenazas son tan fuertes y los tuitazos han pesado de tal manera que nos tienen muy amedrentados muy acongojados este y claro y además ha tenido implicaciones económicas muy claras como son las que se refieren al tipo de cambio más con el gasolinazo verdad y que de repente pues ya nos damos cuenta después de tantos años que como no hemos construido refinerías verdad en los últimos 30 años pues bueno ya estamos importando el 53% 55% de las de las gasolinas y que y fundamentalmente de los Estados Unidos es una vulnerabilidad muy importante y que esto está implicando inmediatamente pues efectos del tipo de cambio cada vez que se le ocurre a mandar un tuitazo a sobre sector automotriz hizo cualquier otro tema a a Trump pues inmediatamente responde el tipo de cambio hacia arriba y nos está saliendo más cara en términos de peso ciertamente la gasolina que estamos importando de los Estados Unidos entonces yo lo que plantearía es que que tenemos una serie de de presiones de corto plazo a las que hay que reaccionar pero también hay amenazas y oportunidades hacia el mediano y largo plazo tanto en términos de diversificación de importaciones exportaciones este como la necesidad de aplicar políticas de mediano y largo plazo en materia de desarrollo productivo que nos permitan pues recuperar hasta donde se pueda algo del tiempo perdido pero particularmente insertarnos hacia el futuro en un contexto que no se ve no se ve nada fácil que todavía no acabamos de entender y yo lo que plantearía es que después de varias reuniones a las que he podido asistir aquí mismo en el Colegio de México en los últimos días por ejemplo sobre el tema de las de las migraciones las migraciones el retorno a México pues de dos millones de mexicanos en los últimos años que se vio silenciosamente el periodo también de Obama porque a veces no nos damos cuenta pero en este periodo no solamente retornaron dos millones de de mexicanos y muchos de ellos es impresionante a donde han ido a parar muchos de ellos inclusive con antecedentes criminales han tenido mucho problema para insertarse en la sociedad mexicana y no hemos tenido un solo programa efectivo para realmente asimilar este golpe más allá de los nuevos problemas que podemos tener de desempleo y de nuevas y de nuevos retornos de mexicanos pero el tema es enormemente complejo pero pero al mismo tiempo cuando uno lo ve se da cuenta que si tenemos algunas municiones que si tenemos algunos elementos de negociación si queremos utilizarlos no es fácil como decía yo pues Goliat es muy fuerte y nosotros estamos cada vez más debilitados pero no obstante yo quisiera pensar que podemos tener margen de maniobra y que y que y que en México con participación del sector académico de instituciones como las nuestras pues algo podemos contribuir en el corto plazo y esperamos que a partir de pues 2018 para que aunque suene todavía muy lejano para que podamos tener cambios más profundos que nos permitan pues aprovechar todas estas experiencias en términos positivos pero pues los invito ahora a tomar brevemente un café o detenernos un momento y este y después llevar a cabo este diálogo creo que es muy muy necesario en el momento actual gracias este tengo a quiero mencionar que tengo a Ernesto Marcos a Jorge Eduardo Navarrete a Ángel de la Vega y en fin el embajador Roldán Eduardo Roldán pero empezamos con Ernesto Marcos que creo que tiene un tema que a mí me daría mucho que presente gracias de veras que muy muy buen nivel esta situación los felicito a los ponentes en el momento yo quería mencionar que hubo un evento reciente que a mí me cuesta todavía trabajo entender y que quería compartir con ustedes porque puede tener implicaciones en términos de estos efectos que se están dando en la relación entre México Estados Unidos y China el gobierno mexicano lanzó la convocatoria para las licencias de aguas profundas de bloques de aguas profundas en el barco de México la licitación se abrió en el 5 en las propuestas en el 5 de diciembre es muy reciente y la sorpresa nos la dio la empresa china de petróleo CNOP que ofertó las regalías más altas que se ofrecieron por parte de todas las más empresas internacionales de petróleo y se quedó con dos bloques de 3.000 kilómetros cuadrados cada uno de aguas profundas en la zona más cercana a la frontera con Estados Unidos en el cinturón legado perdido el cinturón de perdido es una formación geológica que empieza en Estados Unidos y se mete al territorio bueno al mar que sería el nuestro desde este ya ha resultado muy productiva en Estados Unidos allá se ha explotado excesivamente y en México aunque Pemex le dedicó muchos recursos a hacer exploración y tiene varios descubrimientos en esa misma zona Trión entre otros que fue el que se ofreció para el farm out todas las demás áreas que se le ofertaron fueron cuatro bloques de aguas profundas recibieron ofertas interesantes pero la más agresiva fue la de la empresa estatal china y lo que es interesante es que escogieron el bloque número uno que es el que está pegado a la frontera es el que tiene la mayor extensión pegada a la frontera con Estados Unidos y las regalías que ofreció con las que se ganó estos dos bloques que no tuvieron competencia fueron cinco veces mayores regalías de cinco veces lo mínimo que el gobierno mexicano había establecido en la licitación entonces yo creo que esto demuestra una decisión estratégica china que no se había previsto y yo estoy metido en el sector de manera muy activa y no se había identificado tuvimos relación con varias de las empresas petroleras de china y no mostraron ese interés y de repente la empresa nacional de china se lanza con una propuesta tan agresiva el resto me pregunta ¿es la china 8 o el corporeo porque son 12 13 sí sí ahí las islas son legales oye Ernesto ¿y en cuánto tiempo se supone que se desarrollaría estos proyectos? son bloques exploratorios entonces aún si se descubren los campos van a tardar muchas cosas 8 años 7 o 8 años hay gente viviente el hecho de que hayan comprometido inversiones exploratorias en una zona tan cercana a la frontera americana es muy significativo ya salieron un par de artículos en medios especializados diciendo que es un peligro que el señor P con las reglas de la ciudad que tiene esté perforando va a estar formando cosas tan cercanas de la ventana de los Estados Unidos porque eso puede generar un caso catastrófico como el de BP o sea que sí tiene implicaciones que hacen sentir a Estados Unidos no tan cómodo con esa participación entonces Jorge Eduardo Norete gracias qué bueno que invocó Ernesto Marcos este tema de la participación de China en la apertura petrolera mexicana porque una de las tres cuestiones que yo quisiera decir procurar ser muy breve es que a mí me inquieta mucho cuando se habla de la relación triangular China Estados Unidos México a menos que se subrayara al mismo tiempo que se trata de un triángulo escalero absolutamente desproposible no se puede conseguir otro triángulo que da una idea de simetría de entrada al hablar de la relación entre estos tres países se trata de relaciones que se producen en paralelo y en el mundo actual todas las relaciones son poliédricas no paralelas ni triangulares ni cuadrangulares independientemente del número de países que participen en ellas pero yo invitaría a que no se dé esa impresión falsa de simetría en algo que está caracterizado precisamente por el desequilibrio y por la asimetría buena parte de las respuestas a los problemas que todos esperamos surjan en la relación comercial y de inversión bilateral México Estados Unidos pueden encontrar algún tipo de sustitución en la relación comercial y económica bilateral México China que no veo con qué tenemos que verla como triángulo porque no hablar de la relación triangular México China Brasil por ejemplo que podría ser otro triángulo quizá menos desequilibrado que el primero segundo punto que quisiera señalar México perdió el tren de establecer una relación con China precisamente en el momento de la crisis de Tierra del Vente cuando de manera absolutamente gratuita y estando encandilado con el TLCAN con NAFTA abandonó la relación con China y se sumó a las sanciones internacionales contra China pero no sólo evitando el viaje de la porque esta sinfónica nacional de México sino básicamente eliminando cualquier iniciativa de acercamiento comercial o de inversiones desde los hechos de Tiananmen en 89 hasta por lo menos 3 o 4 años después Alemania también se sumó a esas sanciones al principio pero no duraron más de 6 meses y Japón y Brasil América Latina y Chile que además Pinochet se entendía muy bien con los chinos tampoco se sumó al tema y ahí perdimos el tren ya no hay una relación que en ese momento no era tan desequilibrada como ahora ahora para México resulta más realista pensar en establecer relaciones con alguna provincia china donde haya elementos de complementar complementaridad y de simetría si queremos relacionarnos con el país en su conjunto pues vamos a tener mucha dificultad para que adviertan que estamos ahí y que tenemos ese interés y el último hubo un momento de la discusión en que me dio la impresión que se estaban confundiendo los tres espacios geoestratégicos del conflicto marítimo alrededor de China no es que estén desconectados en este mundo ya no hay nada desconectado pero si son tres escenarios geoestratégicos diferentes el del mar del sur de China el del estrecho de Taiwán y el del mar a mar y los actores de cada uno de ellos son diferentes con el común denominador de que como Dios Estados Unidos está en los tres muchas gracias señor Eduardo creo que fue muy importante esta precisión porque efectivamente creo que difícilmente se puede hablar en los mismos términos de los de los tres países creo que como siempre lo planteamos es la relación China Estados Unidos y las implicaciones que puede tener para México los espacios que se pueden abrir ahí pero definitivamente pues se ha visto que nosotros somos el punching bag verdad este hasta el momento y en cambio China pues ya como aquí se ha dicho ha tomado una serie de medidas y las va a tomar se había mencionado el caso concreto de de Nigeria pero también habría que recordar que este Cabo Verde rompió relaciones con es muy chiquitito africano pero rompió relaciones con Taiwán porque Nigeria no las tenía verdad es otra cosa ¿Nijera si tenía relaciones con China con la oficina comercial rompió corrió a la oficina comercial corrió a la oficina comercial sí bueno pero en fin tenemos este ahora Ángel de la Vega Eduardo Roldán a Claudia Chotán y los que se apunten muy bien bueno primero agradecer y felicitar tanto por la iniciativa de hacer esta sesión con este tema y hacer más en esta colaboración con los tres centros y felicitar pues por las presentaciones realmente todas muy muy sugerentes con nuestro contenido mi primera pregunta era ¿tenía razón con lo que señor Marcos ya no la voy a abogar creo que es un punto importante pero la voy a enviar de alguna manera a temas que se han tratado es por cierto a lo mejor las siglas cambian pero es la CNOC es la China National hoy con a lo mejor en China se botean los cargos pero bueno y efectivamente ahí hay un tema pero lo quiero enviar a algo que se ha mencionado pero me dio la atención que no se si no no se relacionara con el tema energético este tema de las rutas de comercio ahí se relaciona mucho con China tiene carbón pero también necesita petróleo y gas y al mismo tiempo eso sucede cuando Estados Unidos no se puede decir que ha alcanzado su autoseficiencia pero si avanzamos en independencia energética y requiere menos el petróleo del medio requiere menos esa ruta para ese petróleo entonces creo que hay que introducirlo a esto en el lugar de la pregunta y obviamente un mayor interés de China en tener esa presencia por el tema de su autoseficiencia energética no solamente de petróleo también de gas porque por ahí hay mucho gas que viene en el cuadro a China y bueno ya que lo relacionó con esto lo quisiera plantear también en términos creo que no hay que dejar de pensar aunque en estos tiempos no está ya muy presente el tema de América del Norte sobre todo en relación a Canadá y no voy a limitar a relacionarlo con este tema que estoy tratando Estados Unidos está importando mucho menos petróleo pero está importando también menos petróleo de Canadá de hecho está exportando a Canadá y Canadá está buscando para esos mercados en Asia hay varios proyectos de gas neutralicuado ese petróleo que antes iba casi seguro en Estados Unidos ahora ya no tiene salida de hecho el petróleo canadiense está llegando al golfo en México el petróleo canadiense es un competidor del petróleo mexicano en el golfo entonces Canadá está buscando opciones y una de las opciones es que tiene que ver con el sur de China entonces eso es más de más un término de pregunta para no avanzar más no 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 muchas gracias y pues muchas gracias Ángel por estas precisiones y entonces este no primero estaría Eduardo Roldán el embajador Eduardo Roldán muchas gracias felicito a los cuatro expositores porque nos dio una un panorama de la situación que estamos enfrentando el día de hoy una vez le pregunté a Spinojl Chinsky el consejero de seguridad nacional el presidente Carter que fue mi profesor en Columbia University y le dije ¿a quién respete Estados Unidos? y él me dijo sin chistar a quien se da a respetar y China se ha dado a respetar y se va a dar a respetar hoy sin duda alguna estamos pasando estamos viendo una nueva configuración del poder internacional algunos estadounidenses no lo entienden creen que estamos todavía en el siglo XX estamos en pleno siglo XXI el fondo monedario el banco mundial todos los que estamos aquí sabemos que declaró a China como primera potencia económica en 2014 después por las crisis económicas bajó a segundo nivel es un hecho real que es reconocido por los grandes gentes pensantes en Estados Unidos incluso cuando dice Rice y los últimos presidentes dijeron Estados Unidos ya no puede hacer todo necesita de aliados y si se está confrontando con los aliados pues evidentemente dentro de esa confrontación China va a tomar su papel mientras Estados Unidos hacía las guerritas en Medio Oriente unas fabricadas otras creadas artificialmente China tuvo una estrategia de todo lo que cosechó en los años 60 en África y en otras áreas y fue penetrando los mercados estamos viendo una transformación de lo geopolítico a lo geopolítico y esa es la guerra de hoy son las guerras del agua las guerras cibernéticas y las geopolíticas es una lucha por los mercados habiendo dicho esto soy un poco optimista por la declaración que hizo Henry Kissinger que todavía es una de las gentes pensantes al lado de los asesores de Trump que dijo una cosa es el candidato y otra va a ser el presidente hemos subestimado lo que es él evidentemente yo vi una estrategia de confrontación para llegar a la negociación no le queda a otro a Estados Unidos o coordinación o confrontación ahora es también contradictorio porque el TPP creado por Estados Unidos hace 5 años aquí Casio lo mencionó pues es una estrategia clara para contener comercialmente a China y ahora se están deshaciendo de él entonces ahí sí es una grave contradicción ¿a qué nos puede llevar esto? evidentemente ya no es el soft power ahora es el soft war la guerra suave no es ni guerra fría ni guerra caliente es una nueva guerra comercial este panorama nos debe llevar a entender que el noreste asiático sobre todo en esta coyuntura es muy peligroso es muy peligroso por todo lo que Casio y los demás expositores hicieron aquí porque es la zona que se ha rearmado más en los últimos dos lustros es increíble la contraventa de armas que se ha dado en esta región y cualquier chispa puede incendiar el conflicto y yo veo peligroso el conflicto de Corea del Norte Casio lo mencionó pero porque es muy delicado a ver le están diciendo ayer el candidato a ser secretario de Estado que Corea del Norte que China hay que presionar más a China no puedes presionar más a China cuando la estás confrontando económicamente en todas las áreas del mundo es contradictorio de modo que si tenemos que seguir no queda otra a volver a la negociación de las seis partes en el noreste asiático tomando en cuenta a los aliados a China a Rusia a Japón a las dos Coreas de pronto Estados Unidos o a llegar a la confrontación porque China puede volver otra vez utilizar a Corea del Norte como Estado Tapón para hacer todas sus presiones frente a Estados Unidos o sea si son paradojas que quería hacer comentario y que tenemos que tomar en cuenta en esta situación real si citaste al cámara si citaste al cámara Mao una chispa puede incender pero espera hablar de la revolución no del petróleo gracias Eduardo muy interesante introducir estos estos elementos Jorge toda esta cuestión del TPP nada más señalaría me parece que yo lo estoy estudiando bastante pero creo que no está totalmente muerto muchas partes del TPP una cosa es que está en contra obviamente lo han dicho claramente este Trump porque son proyectos de Obama entre otras cosas y además hay problemas de fondo pero la realidad es que hay partes del TPP que van a reaparecer o que ya vaya más allá de las decisiones proteccionistas pero no el TPP maestro no no el TPP pero partes es decir componentes como puede ser pues los beneficios que obtuvieron por ejemplo las operas farmacéuticas en donde ya también está haciendo declaraciones Trump en relación a su preocupación por el sector farmacéutico por ejemplo en fin pero lo que quiero decir es que dentro de esa contradicción que bien menciona no hay duda de que hay este algunas cuestiones que hay que ir observando con cuidado pero en fin Claudia Chotán muchas gracias muchas gracias por la presentación en este momento todos tenemos que pensar mucho más en estos temas yo tengo una pregunta muy puntual realmente sobre todo dirigido a Enrique pues esto que está pasando con la industria automotriz yo te pregunto me pregunto ¿qué tanto se puede generalizar? es decir Trump está usando herramientas de amenaza o de atracción y seducción de las grandes empresas automotrices pero bueno lo que lo que está logrando por ejemplo lo de Ford no va a ser la Ford no va a ser la inversión en San Luis Poto sí que iba a generar 2.800 empleos se va a hacer una inversión por Ford que va a crear 700 empleos en Estados Unidos y no va a producir lo mismo va a producir otro va a ser otro tipo de producción el que haga en Estados Unidos entonces Trump logra y también con ¿cuál es el otro? que va a ser una inversión en Estados Unidos Fiat Chrysler y entonces pero también eso entonces lo que producen en México estas grandes empresas no es lo mismo que van a producir en Estados Unidos a pesar de los de los estímulos fiscales que promete Trump no se va a llevar lo que se está produciendo en México a Estados Unidos si le va a imponer impuestos a México por exportar esos vehículos hechos en México digamos armados en México ¿dónde se va a producir? si no se puede producir aquí ¿dónde lo van a producir? o bien mi pregunta también es ¿o la tecnología ya es suficientemente avanzada como para que se dejen de armar los vehículos en México con esta tecnología y ya van a ser robots que van a ponerse en Estados Unidos para llegar a esa producción no sé es una pregunta más tecnológica pero no puede hacer milagros ¿qué se va a hacer? bueno gracias por cierto la idea generalmente le recordaría nada más a Enrique es que hacia el final obviamente tendrán ustedes los tres oportunidades de contestar las preguntas por lo pronto pues anotémoslas y las preguntas y comentarios y nada más mencionar tengo entonces por lo pronto a José Romero ¿quién? ¿tú puedes decir la palabra? ¿tú puedes decir la palabra? ¿sale? sí ah bueno entonces entonces Susana después Pepe Romero después Julio Fedler y después Julio Beresaluz y Guillermo no que ah bueno ok bueno muy 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 puntual para que se va a perder pero no se me enoje algo muy algo que a mí me preocupa enormemente y yo creo que a todos los caballeros que estamos aquí presentes es la falta de estrategia de México y la falta de estrategia en estos dos próximos años que realmente van a ser clave para lo que es el planteamiento de la estrategia de Estados Unidos hacia adelante más allá del 20 de enero más allá de lo que pase la semana entrante si es realmente preocupante pues un comentario adicional a lo que es Trump alguna de las asesorras de Hillary Clinton antes del 8 de noviembre nos comentaba un grupo pequeño que para ellos dos demócratas el gobierno con México estaba completamente muerto en los próximos dos años independientemente de quien ganaba si ganaba Gil la relación con México la relación con México y con el gobierno en particular estaba totalmente desactivada o sea que iban a seguir los canales tradicionales que iban a seguir regresando posiblemente con empresarios con gobiernos locales pero no con el gobierno mexicano esta parte de estrategia se suma a la gran visión que tiene China y como está viendo China también a México en lugar de una alternativa como si la plantea Trump como enemigo si como menciona Mauricio estamos yendo a la piñata ¿qué podemos hacer en esta lógica de acercamiento hacia China China y de nuevos canales con Estados Unidos no por el gobierno sino por otras instancias que creo que podrían tener un impacto muchísimo mayor que lo que va a ser estos dos próximos años de gobierno? no son dos años le quedan 20 meses porque la constitución se modificó y el nuevo gobierno toma posición el 1 de septiembre de 2018 o sea es menos tiempo menos menos tiempo además de que disminuirá su posibilidad de acción una vez que haya un en fin este Pepe Romero ahora sí en cuanto al TTP una de las principales preocupaciones de la administración Trump es que se le hicieron demasiadas concesiones a Japón en materia de industria automotriz y eso pues obviamente no les interesa ahora el término multinacionales que eran pues era un lenguaje de izquierda ahora ya es usado fue usado por Sanders y por Trump ya es un término legítimo hablar de que estos tratados han sido uno de los únicos que beneficiaron fue a las multinacionales luego tenemos otro elemento muy importante es que creo que en Estados Unidos domina los problemas de la política interna que los de la política internacional no sé si me equivoco aquí hay muchos politólogos pero es un elemento muy importante de la política interna este por ejemplo hay un compromiso muy fuerte del gobierno de Trump de fortalezar los estados que lo llevaron a la presidencia que son todo el cinturón del óxido el óxido el óxido y y es una política yo creo que válida si yo fuera americano estaría también de acuerdo es una política de industrializar Estados Unidos y de frenar a las certezas multinacionales que han causado pues esa desindustrialización esa concentración del ingreso que es una preocupación de Estados Unidos y este y siempre Estados Unidos ya históricamente ahora tal vez un regreso es abrirse o aislarse ¿verdad? siempre siempre oscila en ese sentido y un error para México es creo que muchos críticos es le están apostando a que Trump va a fallar y que no va a tener éxito y que van a regresar las cosas a como estaban yo creo que deberíamos de empezar a pensar a desarrollar una estrategia que si van a tener éxito y ya por último con el TLC cuando decíamos que el bloque norteamericano pues creo que Canadá no ha dicho esta boca es mía ¿verdad? no ha hablado en favor de se ha callado entonces pues estamos solos y hay que ver cómo le hacemos gracias gracias Pepe por recordar estas cuestiones Julio Hedler mil gracias como siempre he aprendido muchísimo escuchándonos a ustedes y más aprenderé escuchando al auditorio en este momento yo no sé si este es el foro correcto si es el foro o el Colegio de México o la academia pero lo que estamos escuchando el día de hoy y lo que estamos todos interesados en desarrollar es un tema que acentúa el hecho de que México más que otra cosa es observador de los fenómenos complejísimos que se están describiendo aquí México no es participante en el diseño de las políticas que están sacudiendo al mundo y completamente en el área asiática que hoy nos ocupa México no tiene una participación efectiva en las decisiones internacionales de tal suerte que para nosotros en esta sala no pasa de ser un ejercicio extremadamente injusto extremadamente útil para nuestra información pero no trasciende no puede trascender porque no tiene México dichas para poder jugar en el gran tablero económico que aquí se está jugando China o Estados Unidos India Japón etcétera etcétera estamos entonces rebasados por los acontecimientos y es triste o cuando menos es realista tener que entender que el papel de México en los próximos años dentro de esta este tablero de intereses que nos llega a nosotros el reflujo nos llegan los intereses las oleadas intereses en lo que se refiere a nuestra capacidad de poder responder al reto central que México tiene y es lograr una economía desarrollada capaz de participar de tú a tú con fichas propias en este juego inmenso en la dinámica de situaciones que nos tiene la llamada es de atención y puede ser una llamada de emergencia lo que estamos ahorita escuchando es una nueva confirmación de que el mundo está caminando pues sin que México tenga absolutamente nada que hacer en el desarrollo de las decisiones de ellos esto viene simplemente aterrizar en lo siguiente México no tiene otra cosa que hacer en este momento que defender lo poco que haya logrado dentro de negociaciones internacionales dos aumentar la capacidad socioeconómica que está sumamente menguada frente a los retos que se plantean en el mundo y esto significa también la necesidad de concentrar nuestros esfuerzos dentro de México mismo levantando el aprovechamiento de nuestros recursos para que al andar de una evolución que quisiéramos acelerar lo más posible llegue pronto el momento en que podamos sentarnos y definir junto con nuestros países el curso de los acontecimientos internacionales estamos escuchando y estoy completamente de acuerdo estamos en el peligro de guerra estamos en peligro también de vernos inundados por intereses extranjeros que vienen a enseñarnos cómo desarrollar nuestros recursos lo vemos en el caso de la industria automotriz la industria farmacéutica y tantos otros casos necesitamos entonces desarrollar nuestra propia capacidad para que pronto tengamos nosotros la capacidad y la posibilidad de sentarnos a la mesa en igualdad de términos con los países cuyas estrategias hemos analizado con gran interés pero que son fenómenos que lamentablemente se realizan apenas ante esta posibilidad de participar por el gobierno gracias Julio este bueno no somos tan chiquitos tenemos 120 millones de habitantes pero si muy debilitado el país en términos de desarrollo de gobierno etc creo que es uno de los temas fundamentales del desarrollo del mercado interno yo le pasaría la la palabra ahora a Julio de aquí de Colegio México muchas muchas gracias sobre todo la selección del tema de los ponentes que creo que es lo más oportuno tenía ni una igual las dos son preguntas pero la primera tiene más preguntas la segunda tiene más totalización en primer lugar cuál consideran que es el interés que tiene la administración de Trump en la región de manera muy concreta es decir me queda claro cuánto China quiere apostar por su influencia en la región lo que no me queda claro es cuánto está dispuesto a arriesgar la administración de Trump es decir si considera un enfrentamiento bélico de menor escala y tengo mensajes contraproducentes por un lado cuando cuando se pone en duda la política de una sola China uno tiene que estar muy serio para enfrentarse de esa manera pero por otro lado también se habla de reducir el gasto en Corea del Sur o a una u otra no me queda claro tengo muchas dudas a ese respecto no sé si son todas las dudas que a partir del 20 de enero podremos ir solventando y la segunda tal vez una puntualización sobre todo en el caso de Estados Unidos siempre tendemos a hablar mucho de los actores estatales y tal vez en el caso de China pues uno con todos los pedos que pueda poner lo cual tiene más sentido pero en el caso de Estados Unidos siento que a veces no nos aprovechamos de las propias confrontaciones internas que pueda haber hablamos de las exportaciones mexicanas las exportaciones mexicanas sí pero gran parte son empresas transguerenses digo y sí que están dejando salarios en México pero que están llevando sus beneficios entonces y también el caso de China muchas empresas que tienen integración comercial de alguna manera y inversiones directas esto creo que es digamos otra variable más que da mayor complejidad a esto quería ver por sí con lo que han presentado al momento extremadamente complejo pero pues esta variable creo que igual puede ser aprovechada para fomentar los intereses de México gracias Julen este bueno hay dos comentarios este muy muy concisos que espero tengamos de Guillermo y de Javier Matos porque aquí este Eugenio tiene alguna presión para algún compromiso en su propia casa ¿cómo hacer para que Trump tome en serio a México ¿cómo hacer para que China tome en serio a México? porque México pues sí tiene muchos fuentes vulnerables y ya los hemos repasado en el caso suficientemente no hay que repetirlos pero no es nada más de que México tome en serio a Trump sino ¿cómo hacer para que Trump tome en serio a México? porque todo demagogo necesita un enemigo que está identificado que le sirva de piñata y es lo que hemos estado permitiendo que ocurra ¿cómo hacer para que México se levante y reaccione positivamente ante esa ofensa constante de este tipo? porque como decía el embajador los Estados Unidos respetan a quien se hace respetar México no se ha sabido hacer respetar ahora ¿qué es lo que Trump persigue con México que tiene todo prácticamente ¿qué mayores concesiones comerciales puede negociar en una revisión del tratado de libre comercio? ¿qué más puede conseguir si ya tiene prácticamente apertura total en comercio en inversiones financieras en tecnología en uso y abuso del uso de los recursos naturales? ¿qué sería la finalidad estratégica que podría perseguir respecto a México? dice Jorge Castañeda que lo ha repetido varias veces que la única el único argumento que México puede esgrimir ante Estados Unidos ante Trump o ante sus asesores que si no puede que lo entienda es que con ese tipo de actitudes de Estados Unidos hacia México de desmantelar aquello por lo que México ha trabajado 30 años que es la integración productiva lo único que puede conmoverlos es la advertencia de que México puede perder la estabilidad social y volverse un polvorín de ingobernabilidad y que ese sería según Jorge Castañeda nuestro único ser argumento para que le pare a esta estrategia que sí puede causar severísimos problemas económicos y sociales en el país pero cómo hacer cuál puede ser la actitud para levantar los hombres lo decía Charles de Gaulle negociando desde el exilio que había que negociar como si fuera una potencia con Inglaterra porque si lo había negociando como si estuviera el refugiado en el mundo no lo quería en serio este gracias pues solamente faltaría Javier Matos entonces gracias una pregunta nada más puntual y gracias por las exposiciones en este contexto que estamos viviendo y el que se nos avecina particularmente de guerras comerciales cuál es el papel que juega o puede o debe jugar la organización mundial del comercio bueno pues muchas gracias Javier por la pregunta multilateral este complicado este pero por lo pronto pues oiremos entonces aquí a Eugenio que es el que tiene este bastante presión para salir y con la súplica que me disculpen por favor yo perdón que me tenga que ir pero muy interesante que he escuchado y de muchos desacuerdos que tengo con algunas cosas que he escuchado yo quiero sacar tres conclusiones bueno una es viene desde antes una es una una es recordar la historia que los historiadores estadounidenses sobre todo o los periodistas escribieron al finalizar el siglo pasado el siglo 20 en términos de hegemonía en el pacífico fue el conflicto en la mitad del siglo 20 entre Estados Unidos potencia ya establecida en ese océano acompañado de segunda parte por la Bretaña contra una potencia emergente que se llamaba Japón y terminó la guerra perdió Japón el cierto de estos historiadores que el siglo 21 iba a ser lo mismo la primera parte iba a haber una lucha de una potencia estadounidense contra una emergente que ahora ya sea China muchos descartamos esa idea como la posibilidad de una confrontación una guerra en el pacífico digamos como ocurrió en el siglo 20 vamos a ver que ocurre dos el concepto de una sola China es pieza crucial de la negociación entre potencias y entre países para que China comunista China comunista saliera de su bloqueo y entrar a las Naciones Unidas recuperar el asiento de China en la UN y se abriera políticamente primero antes que económicamente tres y aquí junto varias cosas yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge Eduardo de que perdimos el tren por la tontería que hicimos en 89 yo creo que el tren para la visión de los líderes chinos no se ha perdido se ha perdido para las operaciones comerciales pero no se ha perdido China siempre ha tenido y por eso cuando establecieron las relaciones con la república popular en 1972 y los siguientes años tuvimos una posición muy importante en la política de hecho fue por nuestra posición geográfica penal a Estados Unidos todavía hoy en día para los chinos lo que ocurre en México es fundamental tanto por su posición geográfica como por lo que pasa internamente cuando se hizo el debate de la caída de la de la de la desaparición y que iba a pasar el Partido Comunista chino escribió a fondo entre otras cosas el sistema político mexicano hay un libro que os recomiendo escrito por un estadounidense Schoeman 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 escribió sobre y reprodujo materiales que nada más estaban en el idioma chino sobre cómo cómo México era fundamental para la comunidad de un chino en términos de qué hacer y qué ejemplo seguir y la relación con el PRI fue fue muy importante por eso ahora que he vuelto el PRI a pesar del tren y el fiasco todo eso cualquiera que haya estado acá hace poco estuvo una exposición muy importante china aquí en el museo del viejo colegio de San Luis de Afonso cuando la curadora llegó impresionada porque todo el mensaje político de los centros de cultura y arte es qué buenos amigos son Xi Jinping y Peña Nieto tienen todo un eslogan constantemente México está ahí Brasil fue muy importante económicamente ahora Chile también pero desde el punto de vista del contexto norteamericano y veanlo es México la semana que entra llega un delegado chino que viene explorando a varias partes estoy invitando a la comida junto con otros con él y por último no es una relación tienes toda la razón Jorge no es una relación trilateral es mucho más complicada lo que pasa es que nos quedó por lo menos a mí me quedó el ejemplo de cuando se viene el conflicto entre China y la Unión Soviética como ahí si hubo una relación trilateral política la relación de Estados Unidos y la Unión Soviética China desde fines de los 60 y hasta que de fines de los 60 sí principios de los 60 y hasta que desapareció la Unión Soviética fue una realidad de juego biopolítico ahí se contaban cartas con cartas y en cuanto a que México no tiene que decir el mundo tenemos simplemente como cadastro no tenemos mucho que decir y tan tenemos mucho que decir que solamente en el sector financiero no solo en las devoraciones del G20 sino en un hecho real la moneda más líquida en el mundo se llama el sector mexicano por eso los juegos de especulación actuales y desde hace unos 10 años tienen como una de sus monedas marginales para afuera de la economía el valor del stock se define mucho en eso por imagen se lo daban los movimientos especulativos en papeles en pesos mexicanos ahorita revisa el precio y cotización se cayó el precio pero se cayó en la bolsa de valores de México ¿por qué? porque los inversiones institucionales no los mercachifes los institucionales o sea las empresas transnacionales las compañías de seguros los fondos de pensiones que tienen que cubrir un universo tienen este mercado como un factor fundamental y por último tiene mucho que decir porque una catástrofe mexicana no es la catástrofe de Nicaragua ni es la catástrofe ni siquiera de Vietnam un derrumbe de este país causaría un caos en el ministerio a millones o sea tenemos una necesidad para hacer bueno muchas gracias muy bien muchas gracias por esas conclusiones le pasaría yo la palabra ahora Acacio vamos a seguir el orden que seguimos en las presentaciones bueno yo voy a ser breve creo que ha sido una muy interesante reunión y ojalá sea nada más el anticipo de seguirnos reuniendo ante esto que va a seguir planteándonos muchas cosas tomo el orden un poco como lo planteó Enrique el tema de la preocupación del escalamiento militar yo creo que da horror a todos pensar en una guerra no creo que haya apetito por una guerra ni en China ni en Estados Unidos pero las guerras no se detonan así a veces pasan y pasan yo creo que estamos viendo una especie de idea de reafirmación hegemónica de los Estados Unidos y agarraron dos puerquitos China y México y eso es muy complicado muy incómodo que no son iguales ¿verdad? que no son iguales pues un puerquizo alguna diferencia un puercotote ahora bien un puerquito y un puercote en los escenarios de confrontación yo no quiero seguir abundando en esto yo lo que quise mi propósito era mostrar la gran contradicción de una confrontación en el mar del sur de China porque implica muchos otros actores y salía esa estrategia Jorge Eduardo dijo bien que no hay que desmerecer que son varios escenarios obviamente concatenados y ahí hay una gran preocupación que yo no externé y la voy a externar que es el señor Kim Jong-un que si él hace una provocación de lanzar el cohete intercontinental si le van a responder no sé cómo no sé de qué manera si le van a responder ese es el punto más delicado Japón no se puede dar el lujo de quedarse callado Corea Seúl está yo viví en Seúl cuatro años Eduardo y yo compartimos muchas veces estás a media hora de la frontera y China quién sabe si le siga conveniendo en estas circunstancias estar así con su bulldog que hace la regla y luego lo calla ahí yo creo que ahí está un escenario muy complicado y no abundo más después también respecto a lo de México Memo tiene razón y creo que Castañeda es mi amigo pero muchas veces no coincido con él aquí sí coincido con él bastante solo no coincido en el hecho que dice Jorge que hay que pedirle a los gringos cuando deporten que México les pida si son centroamericanos o no porque puede significar un problema de derechos humanos para los centroamericanos y no hay que hacer eso pero Jorge dice cosas muy duras y yo estoy bastante de acuerdo no coopero mano fíjate que no coopero plan Mérida se acabó tu plan Mérida ya estoy harto de ponerte los muertos entiéndete tú eso es eso es ese tipo de cosas sí se pueden decir aquí hay muchas damas y yo soy de los años 60 pero es con aquellos es la única forma no va a ser esta cosa de acuérdense de Hitler you don't have peace este señor pero el que la peace fuera por Hitler entonces ahí ahí creo que ahí sí hay cosas que hacer muy bien dice Mauricio que hay un problema de corto y mediano plazo a corto plazo hay muy poco margen y no son 20 meses son 17 meses el momento que México elija y ojalá lo hagamos bien un presidente con esa circunstancia todo el país se va a ir con el presidente electo y va a ser un super lame dog el presidente Peña entonces hay poco tiempo es difícil al corto plazo que si veo a corto plazo posible primero soy un FODA de México hay fortalezas que tenemos evidentemente tenemos una devaluación tan grande le está dando a mi amado sector agrícola una enorme protección y una capacidad aquí está aquí y una capacidad de exportación por ejemplo y a bastante corto plazo entonces sí ahí sí hay el sector turista 36 millones de personas solo Cancún y la zona de Cancún recibió más turismo que toda América Latina sí hay algunas cosas pero a corto plazo pocas yo creo que hay que pensar en serio en lo que viene después a mí me gusta yo suscribo soy parte me siento identificado con el grupo nuevo curso de desarrollo y creo que por ahí vienen las alternativas de México y sí hay alternativas pero sí vamos a tener mucha turbulencia en el corto plazo mucha turbulencia ya no digo más yo creo que el triángulo se puede invertir ahora tenerlo vía China David Ibarra es el que dice perfectamente como México genera un superávit y va y se lo entrega a China toma China aquí está el superávit entonces quizás si lo hacemos invertido vía China yo por eso me voy a devorar esto siempre que estoy pensando en Sudamérica y vi como devastó China la industria brasileña pienso en mi amigo Enrique Ducele le tengo que platicar a Enrique que el tema centro-periferia fue sustituido en América del Sur por otro centro que se llama China y les gobernó la situación económica lo viví semana a semana en la Ladi semana a semana en la Ladi y sobre todo el principal fue Brasil porcentaje de exportaciones de manufacturas brasileñas a China 0.5 0.5 ni siquiera 1% oye Embraeren chécate los datos chécate los datos no ha comprado aviones por cierto entonces es un tema que hay que atender con mucho con mucha diligencia y ver nuestras fortalezas y debilidades yo creo que el triángulo es absolutamente escaleno pero hay hay cosas que hacer con China con China bueno muchas gracias gracias este Casio y ahora Enrique cantidad de temas brevemente a ver uno el concepto este de relación triangular yo hace tres años nos sacamos ahí con Adrián Herring y Harry Sheik en un documento se refiere simplemente a que típicas relaciones bilaterales le hace México Estados Unidos o Argentina Brasil o uno se pudiera imaginar una relación Estados Unidos Japón con el ascenso de China se ven profundamente trastocadas nada más de ninguna forma esta es una relación simétrica no es una relación amorosa no es un trío no no muy yo diría no solo asimétrica sino que concretamente en la relación México Estados Unidos China yo creo que México ha generado profundas viejas y nuevas dependencias etc entonces de ninguna forma esta es entre iguales etc con respecto al tema de nuevo de la cadena autopartes automotriz justo estos días está saliendo ahí un documento en la Cámara de Senadores donde también participó Mauricio sobre el TPP estudios de cadenas de valor más allá del TPP de nuevo China está en México Vietnam está en México México tiene una relación con Estados Unidos etc y yo creo que en fin hay una organización industrial en donde concretamente sobre la cadena autopartes automotriz bueno pues hace 20 años China no producía prácticamente autos y hoy produce el doble de autos de Estados Unidos bueno pues algo pasó más que Estados Unidos y Japón juntos es más casi el 60% de autos a nivel global ojo para la Ford para la Mercedes Benz entonces bueno el tema algo ha pasado no es sólo México Estados Unidos y un tema intratelecán de estos 840 mil empleos que anualmente Estados Unidos ha perdido ante su falta de competitividad de sus exportaciones por cierto el 55% de esta disminución de las exportaciones es en la cadena autopartes automotriz entonces bueno la invitación ahí un poco es a entrar a una discusión diferente si se quiere no mi impresión a lo que planteaba Claudia es que a final de cuentas lo que estamos viviendo es el aplazamiento de inversiones está bien no voy a invertir en San Luis Potosí órale y voy a crear ahí quién sabe qué cosas en Ohio o quién sabe dónde pero qué voy a hacer con el modelo Focus que es el tema relevante para Ford eso hoy y en el corto plazo se aplaza tendrá que ver si Trump sigue con esta insistencia sobre la Ford tratarán por ahí descabullirse y decir bueno ojalá que ahora le toque a la Fiat y a mí me dan chance de hacer otra cosa pero esto se aplaza yo insistiría mucho y digo es un debate diferente pero el argumento de Trump y cosa que nos afecta yo diría gente de izquierda derecha la tecnocracia económica comercial en México en muchos lados es un argumento político digo la racionalidad política en el proceso de globalización económico se ha perdido ¿por qué? porque hay una racionalidad económica por supuesto que es racional para la Ford salir de Wisconsin invertir en Tijuana nos encontramos con un animal político oye por lo que estás haciendo no es racional a ver qué parte no entendiste yo quiero mantener mis empleos en Estados Unidos te va a salir más caro porque los asientos se hacen a ver no me importa entonces claro a una tecnocracia especializada en TLC pero sorprendentemente a partidos de izquierda y muchos otros pues de pronto te encuentras ante una situación claro que hace tres décadas una racionalidad política de estrategia de desarrollo de generación de empleo etc ya nos hemos olvidado de que hay una racionalidad política quiero mantener estos empleos en Estados Unidos oye va a salir más caro no me importa oye y la Ford pues le digo a la Ford no entonces estamos como absortos oye es un animal político pues sí habrá que en México desarrollar una racionalidad diferente termino simplemente en términos de lo que por ahí se planteaba de que otras concesiones puede plantear Trump a Estados Unidos a México muchas digo uno de nuevo estamos pensando estrictamente en una racionalidad de libre comercio no es la de Trump la de Trump es México se benefició técnicamente si eso es así o no yo estoy tratando de decir oye pues los empleos se fueron acá no llegaron eso no le importa se fueron y tú eres el culpable cómo te voy a cobrar pues hay muchas formas de oye pero eso técnicamente y en la OMC es ilegal no me importa no cómo te lo voy a cobrar pues te impongo un a ver lo que Paul Ryan está planteando es un impuesto transfronterizo a las importaciones de México oye pero eso en la OMC es ilegal no me importa digo lo que estoy pues nos pelearemos como hace China nos pelearemos 10 años te mando ahí mis abogados y en 10 años esto tendrá y si no o el aguacate sanitarias el aguacate 90 años con ese impuesto me voy a cobrar mi muro eso es ilegal técnicamente no me importa entonces es una racionalidad política y ahí y no es una racionalidad de libre comercio en la OMC o en la comisión de no se que del telecán entonces más nos vale prepararnos y desarrollar contraargumentos porque de otra forma no hay diálogo te voy a usar en la OMC de que eso es ilegal usame las veces que quieras no me importa mientras tanto el 21 de enero te pongo un impuesto y a ver que te pasa y entonces vas a hacer concesiones o no es un argumento racionalidad política que ya no estamos acostumbrados porque los argumentos políticos se comercializaron y economizaron por completo gracias muy bien gracias bueno pues muchas gracias yo solamente quisiera este concluir esta reunión diciendo que primero me parece que ha sido muy interesante todo este tipo de enfoques porque como ya señalaba yo al principio de la reunión nos hemos ocupado mucho y tenemos que seguir haciéndolo sobre las amenazas para México que son nada más los que nos han golpeado y nos están golpeando día a día no hay día que no nos despertemos con alguna noticia que no nos preocupe para comenzar las notificaciones del tipo de cambio verdad pero bueno en materia de automotrices no solamente han sido pues muchos de los anuncios que se han hecho y de las amenazas sino que ya ya estamos viendo que algunas empresas como yo ahora ya en el caso de Fiat este Chrysler ya como que ya se alinearon a ellos no hubo que decirles no solitos ya están diciendo no 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 miren estamos listos para hacer para retirar la producción en México de ciertos modelos verdad el Ram Charger etcétera y llevarnos los Estados Unidos en fin ¿por qué? porque atrás está no solamente esa presión que ha ejercido los Estados Unidos es decir Trump sino que muy en particular hay una serie de planteamientos que aquí no hemos podido analizar pero que hemos estado viendo quizás en otros foros y lo vamos a estar haciendo próximamente en un foro aquí que está organizando la UNAM y el Colegio de México aquí Pepe Romero el 18 ¿verdad? sí sobre el 24 es el 24 son varios el del 18 es el UNAM el del 24 es aquí sobre sobre el del ICAN y creo que ahí vamos a poder discutir algunas de las cuestiones más ampliamente pero yo lo que quisiera insistir es que esta reunión lo que ha mostrado es que China sigue siendo el verdadero peligro rival para la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo hacia Pacífico como lo estamos viendo incluso aunque no ha habido declaraciones sobre América Latina más allá de las constantes sobre México y una que otra sobre Cuba que ha tenido que ver con la decisión reciente de Obama la verdad de las cosas es que hay una situación muy compleja que se puede presentar estaba yo leyendo ayer que China ya no solamente está consolidando muchas de las relaciones en América Latina y en África y vamos a ver que quizás los últimos países que mantenían la relación con Taiwán muy chiquitos ya empezó con Cabo Verde pero también están ahí países como Suacilandia como Lesoto que bueno lo pasa que con un cañonazo de algunos millones que les daba Taiwán pues estuvieron alineados en América Latina leía yo que ya se han acelerado las negociaciones de China con Colombia con Uruguay entonces para un acuerdo para acuerdos bilaterales de libre comercio entonces bueno creo que en ese sentido China a diferencia de México que repito ha sido utilizado más como punching bag y quizás lo hubiese pensado como un ejemplo así como la señal verdad porque está al lado de la frontera pero 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 en el fondo también es decirle a China mira yo estoy para que veas que si estoy dispuesto aquí le estoy pegando chiquito al que está más débil pero yo no creo entonces tal como aquí se decía que esté tan débil la situación las reuniones en las que repito he participado últimamente y muy concreto en la que está por terminar el día de hoy aquí en el auditorio Alfonso Reyes sobre los migrantes los dreamers etcétera lo que uno ve es que hay un campo enorme de negociación que tiene que ver más bien con otros aspectos son estos que planteabas Casio o que pueda plantear Jorge Castañeda que mencionas de los temas de seguridad etcétera es decir hablar de que pudieran de los 11 millones de mexicanos indocumentados venirse o sacarse a 2 millones en el corto plazo además de un problema complejísimo administrativo porque no tienen si hay casos pendientes que vienen desde hace 4 años para expulsión de cubanos de mexicanos etcétera de estos países además de ese problema tiene implicaciones enormes sobre la situación laboral en los Estados Unidos sobre este y claro sobre México creo que en ese sentido no hemos entendido cabalmente las cosas no hemos entendido que tenemos posibilidades de algunas posibilidades de acción que no son las tradicionales pero que los americanos o sea que Trump sí está dispuesto a manejar y nada más insistiría en este punto si no lo han leído este The Art of the Deal de Trump es quizás una de las publicaciones más interesantes que hay que leer este libro este libro suyo aunque dicen que algún escritor fantasma estuvo ahí atrás es un libro fascinante realmente por todo lo que hace ver es decir es el punto de vista es el estilo de vamos a decir no sé si decir de gobernar pero el estilo de actuar ¿verdad? de un hombre que ha sido fundamentalmente empresario y que lo que dice es hay que ser durísimo en la negociación hay que habitar todo al principio para quedarse con la mitad o con tres cuartas partes o lo que sea pero hay que entrar rompiendo cabezas en pocas palabras en ese sentido y claro es mucho más fácil hacerlo con México y sobre todo si no estamos unidos si estamos amedrentados si no tenemos un gobierno y una sociedad que responda entonces yo creo que aquí es donde está el problema yo hice esto el problema es México y la solución va a estar en México en buena medida dentro de lo que es la globalización y todas estas relaciones tejidas en los últimos años y que lo que estamos haciendo es cosechar lo que hicimos o dejamos de hacer desde hace 25 o 30 años ¿verdad? creo que en ese sentido hay una oportunidad pero también se presentan posibilidades evidentes de conflicto y sobre todo en el corto plazo y que pues la diplomacia tradicional aquí no funciona ¿verdad? porque yo creo que no es eso a lo que ha estado acostumbrado Trump ni su gabinete ¿verdad? son gente del mundo de los negocios son generales algunos de ellos retirados que están regresando pero que no han tenido esa perspectiva diplomática ¿no? y aquí es donde pues creo que tenemos que ponernos las pilas y qué bueno que ya hemos tenido pues una reunión como esta yo les agradezco su presencia creo que tenemos que continuar con este este análisis porque todos los días traen algo nuevo yo escribí algún artículo hace unos cuatro meses cinco meses este que le este un poco irónico que le llamaba yo mexicanos al grito de Trump el acero a Prestad y el bridón y en ese artículo pues yo no creía que que Trump que Trump iba a llegar pero pero y mostraba pues algunas de las es decir tenus irónicos de las implicaciones que voy a tener para los Estados Unidos y para México bueno lo releí recientemente y los últimos dos que he hecho pues simplemente me muestran que primero que siga en serio lo que está haciendo ¿verdad? sigue negociando fuerte y que lo que tenemos que tener es entonces cada vez más pues una una estrategia nacional de mercado interno pero a la vez una estrategia hacia el exterior de corto pero también de mediano de largo plazo y pues es la oportunidad esperemos que en el centro de Poztlán Colegio de México y en otras instituciones podrán hacer la UNAM por supuesto yo también voy a las reuniones de la UNAM y a las reuniones de 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 Enrique con mucho gusto y con mucho cariño este en fin les agradezco su presencia y aún así hasta la próxima aplausos